¡Somos los nuevos coristas de Mar Anso! ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Nos ha quedado bien, nos ha quedado bien. No lo saben ustedes, pero somos los nuevos coristas de Mar Anso. Vamos a trabajar con él a partir del 2050, que es cuando solamente hará asilos y residencias. A partir de ese momento nos va a contratar a nosotros y estamos poniendo ya nuestro ensayo de nuestra parte. Pero es que mira la juventud. Por eso, imagínate cómo van a llegar aquí al 2050. Es decir, ya Lito y yo ni estaremos en la coreografía. Las cosas como son. Pero bueno, dicho esto, la verdad que es maravilloso recibirles cada tarde. Con lo que solemos recibirles un saludo sencillo, natural. Buenas tardes, Canarias. Gracias por estar ahí. Saluden mis niños, sean muy educados. Buenas tardes, Canarias. Muy buenas tardes. Chiquillos educados. Son gente buena. Y sus niñitos con sus carreras. Son educaditos, buenos chiquillos, de todo. Llega la Navidad. Yo creo que hay un punto y aparte cuando llega la Navidad, Canarias, es cuando el Teide amanece nevado. ¡Uf, qué frío! ¿Verdad? El Teide amanece nevado y es todo, de verdad. Precioso, por favor. Ahí lo tenemos. Precioso. ¡Ay! ¿Cómo decías tú antes, Fátima? Padre Teide. El padre Teide. El padre Teide. El padre Teide es eso, el padre Teide. Padre Teide. Sí, nos protege a todos, ¿verdad? Parece que no. Ahí lo tenemos. ¿Eh? Fíjate tú. En una de las pocas cosas que ganamos los canarios a toda España. Somos los más altos. Es así, es así, somos los más altos. Bueno, yo entiendo que cuando llega el frío, cuando el Teide le cae esa nieve preciosa, la verdad que por lógica absoluta en el resto de las islas, pues también suele aparecer un poquito el fresquito, ¿no? Y yo este fin de semana, no sé, se me va notando un poquito ya, he tenido fin de semana de mocos. De hecho, vamos a apartarnos un poco porque no lo vamos a ver. Fin de semana. Por sacaso. Ese fin de semana que tú estás tumbado en un lado de la cama solamente. El otro no existe nadie. Nada más te traen la comida, como si fueras un presidiario. Pero te dan milito. Y te la sueltas. Claro, y calor de pecho, ¿no? No, 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 mi mujer lo tuvo, claro. Y dice, eh, yo que me jodes el fin de semana que voy a estar con mis hermanas. Venga, hombre. Sí. Sompense, sopense. Allí me dejó, con toda la razón del mundo. Mi niña linda, por supuesto. No, para nada, me estuvo cuidando todo el fin de semana, mi niña. Pero es verdad que hay un momento ese, el de los clines. Ese de los clines, ¿verdad? Que se van juntando. La montaña. En la mesa. Sí, la montaña. Sí, el otro té. Y llega un momento, además, porque no sé por qué nos pasa esto, que se nos acaban los clines. Sí, sí. No sé por qué, si vienen unos paquetes grandes, así inmenso, es imposible gastar todo eso. ¿Sabes? Ni a uno por sonada te lo gastas. Y entonces hay un momento en el que ya empiezas, porque se te acaba el hotel paquete, entonces empiezas a revolver entre los usados. Sí, es asqueroso, pero es real. Es verdad, es verdad. Y empiezas a partear y dependiendo del grado de humedad lo vas cogiendo. Entonces, venga, dice... Dice, ah, este está recorchado, este lo utilicé ayer. Otra vez. Venga. Viaje, que te pegue. Pero eso es en primera ronda, después está la segunda. Sí. Es cuando ya tienes que usar el mojado, mojado, mojado. Ese. Ese ya es cuando ya está lo peor de lo peor. Y la nariz todo pelada. Mira, hablando de cosas en este fin de semana, por ejemplo, Vicky, ¿tú qué? Pues yo este fin de semana me fui a correr, Roberto. Sí, me fui a correr porque os vi el otro día en el programa haciendo deporte y digo, yo no voy a hacer menos. Y entonces me puse con un entrenador personal, me apunté a la salsivestre. Muy bien. Muy bien. Claro, porque digo, que sí. Ah, el 31 o el 31. El 31 a las 6 de la tarde, ¿eh? ¿Te estás preparando? Me estoy preparando, sí, 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 la verdad. O sea, que me gustaría que mis compañeros me acompañaran. Sí, 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 sí. Estate tranquila que vamos a ir todos. No te preocupes. Pero que lo aguantas, ya verás que lo aguantas. Yo la he corrido y la aguanté. ¿Y tú, Rebeca, qué tal? Yo de cumpleaños en cumpleaños, Roberto. Sí, porque tengo dos niños chiquititos y ahora, pues nada, es mes de cumpleaños y ¿sabes cuántos tengo yo en este mes y medio? Mi idea. Seis cumpleaños. ¿Seis cumpleaños? Seis cumpleaños. Espera, ya. Y además a mí me gusta ir a todos. Y a todos ellos llevas regalos, claro. Bueno, hacemos una vaquita entre los padres porque si no ya se nos va a decir presupuesto y ponemos 10 euritos. Ah, mira. Ponemos cada padre 10 euritos para que se cumple el regalo. ¡Qué bien! Pues sábado cumpleaños, domingo cumpleaños, miércoles cumpleaños, jueves cumpleaños y así estamos. Y mazapán, y mazapán. Pero lo pasamos bien. Y a ver, ¿y tú, Fátima? Pues mira, yo estoy feliz. Se me nota en la cara. Mi hija vino de Barcelona, que estudié allí, llevaba dos meses y medio sin verla y la verdad que estoy feliz. Y hemos estado de reunión familiar con todos y la verdad que le di una chuchón a Maperla. Oye, una cosa que me gustaría comentar hoy que es muy importante. Ya que estamos hablando de muchas cosas de las que ocurren, en estas fechas muy cercanas ha habido 5 muertes en Canarias por gripe. 5 muertes, ¿eh? Es una estadística muy alta. Creo que no se ha dado nunca. Y una de las cosas que vamos a hacer hoy en el programa, para que ustedes lo sepan, vamos a tener con nosotros diversos especialistas que nos van a hablar de la prevención contra la gripe. Viene muy bien. Claro, viene muy bien porque en estos casos, dependiendo de la sintomatología, la edad que tengas o incluso el perfil, digamos, que tengas, puede ser muy peligroso como ha ocurrido en estos 5 casos que han llegado a ser de mortalidad. Nosotros ya estamos en la edad de riesgo y tenemos que vacunarnos. Muy importantísimo. Todo el mundo tiene que vacunarse. Sí, sí. Yo también lo creo. Es verdad. Bueno, entonces, ¿tú contenta porque tu hija ha venido? Ay, sí, feliz, feliz, feliz. Como un turrón. Ay, vuelve a casa por Navidad. Muy bien, la verdad que es muy entrañable porque llevaba mucho tiempo sin verla y bueno, ahora es el móvil, el whatsapp y demás, pero no es lo mismo que a chucharla, ¿sí? Claro. Pero fuiste, escúchame, ¿fuiste a buscarla al aeropuerto o apareció en casa? No, apareció en casa, apareció en casa. Bueno, hace momentos. No, no, de sorpresa no, estaba previsto. Su padre, mi marido, fue a buscarla al aeropuerto y yo estaba allí, que yo, mira, para acá, para adelante, para atrás, me daban ganas de hacer pie de los nervios, volvió otra vez para atrás. Ay, sí, ¿por qué? No, está bien, está bien, suele pasar mucho, eso me pasa a mí constantemente. Así está. ¿Y a ti, Willy? Sin novedad en el frente. ¿Nada? Tranquilito, el viernes salió un ratito, el sábado me fui a comer, pero nada, 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 un ratito, un ratito. ¿Hasta qué hora? A ver la calle, hasta la una y media de la mañana. ¿Hasta qué hora dijiste? Una y media. ¿Por qué? ¿Pero por qué mientes? Es verdad. Sí, es que, es que, a ver, tú no, mira, no puedes mentir, te estás miendo. Bueno, porque me hace gracia, porque me lo pregunté de esa manera, pero te digo que me estoy portando muy bien. Te recogió pronto. Yo no te he hecho a ti menos tres de la mañana, fíjate. Que sí, que sí, que a la una y media estaba en casa. Mira, una y media dos. Pero, una y media dos. Estaba subiendo. ¿Y tú, Lito? No, no, yo mantita, pijamita, mucho calor humano y con mucho frío, diez graditos teníamos en casa, ¿eh? Ah, mira. O sea que abrigaditos y tranquilitos fin de semana. Bueno. Cuidándome también. Saben también esos fines de semana. Hombre, son buenísimos, buenísimos. ¿Y Naira? Bueno, ustedes se lo han pasado genial, porque a mí me dio así, me vine arriba y me dio un momento marujeo en casa. Sí, imagínense, imagínense. Y nada, yo vi un rayito de sol que nos dio una tregua al tiempo y dije, uy, esta es la mía. Digo, vamos a poner una lavadora. Pero es que además me vine más arriba todavía y terminé poniendo tres. Y en eso que aparece una nube negra maravillosa y diciéndole a mi madre, mamá, a que no llueve. Y ella, yo no te voy a decir nada, porque las previsiones del tiempo auguran que va a haber mucha lluvia. Y por eso había un rayo de sol maravilloso. Y luego, se metió esa nuvenera, dejó un chaparrón de agua. Qué bueno, si nos ven quitando aquella ropa del vendedor, bueno, nos lo pasamos pipa, ¿eh? Nos lo pasamos pipa, nosotros estamos riendo, nos empapamos, pero bueno, sí. Es el momento en el que cuelgas ya la última y te vas para adentro y oye, lloviendo atrás. Sí, sí, sí. Más o menos fue así, sí. Que es como cuando lavas el coche, lo sacas recién lavado. Sí, y te caen tres gotas. Qué rabia. Y pa, ya te cayó la lluvia. Tres gotas con tierra, además. Mira, aprovechando que estamos hablando de tiempo, de meteorología, vamos a ver hoy las temperaturas que hay en Canarias. Hemos dicho, oye, vivimos en un paraíso y ahora mismo hay muchos lugares del mundo que ya quisieran tener nuestras temperaturas. Vamos a empezar, vamos a ver un poquito, ¿vale? Cuáles son así, vamos a empezar. Y empezamos por Tenerife. Vamos allá. A ver. Empezamos por Tenerife a ver qué temperaturas hay. Muy bien. Bueno, la capital 19. Bien, en general no hay mucha diferencia. Es curioso que en el sur haya un poquito menos. Sí. A ver, sí. La sensación térmica yo creo que es de menos grados, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Porque en algunos puntos... Hace la brisa, que te da la brisa. El aire, yo creo que baja la temperatura, ¿eh? Más fresquito, ¿no? A lo mejor podemos ir a 15. Sí, sí. O cositas así. Pero es diciembre, ¿eh? No, no, encantadísimo. Muy bien. Hombre, tú le dices a cualquiera, diciembre 19 grados y saltada alegría. Vamos con Gran Canaria. Vamos a ver. Tenemos... Las Palmas Capital, 19 grados. Más o menos, más o menos. Bien, la zona sur 20 graditos. Bien, está bien. Bueno, seguimos teniendo unas temperaturas maravillosas. Que eso es algo que tenemos que valorar, que no lo valoramos. Que tenemos que darnos cuenta de dónde vivimos. Que aquí hace muy buen tiempo, que se está muy feliz, que se está muy bien. Vamos a ver el resto de las islas. Vamos a ir viendo un poquito. Vamos a ver en este caso la Palma, la Gomera y el Hierro. Vamos ahora por la Palma. A ver. Bien, Santa Cruz de la Palma, 19. Punta Gorda, 17. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué he dicho yo? No, es que ya es el cachondeo. No puedo decir nada aquí ya. Pero es que has dicho. Punta Gorda. Pues ya está. Es un municipio precioso. Es un pueblo precioso. Pues sí. Hombre, a ver qué tiene de malo. A ver, si tenemos que elegir, ¿qué preferimos que se llame? ¿Punta Gorda o Punta Flaca? Punta Gorda, Punta Gorda. ¿Qué preferimos? Punta Gorda, Punta Gorda. ¿Ah? Pues venga. Y fue en caliente. Que ahora que me pido, la Palma es muy erótica. Las cosas como son. Bueno, vamos a ver ahora. ¡Ay, mi isla! ¡Ay, mi bayern rey! Bueno, San Sebastián 19, bayern rey 18. Bueno, no importa. Mientras te puedo apañar en el charco la condesa. Y las puestas de sobre la puntilla. Preciosa. Maravillosa. Ahí he disfrutado. Yo la disfrutaba en el charco la condesa. Pues yo me crié allí. Entonces la disfrutaba desde allí con mi abuelo. Bueno, pues la gomera muy bien. Vamos a ver ahora el hierro. A ver qué tal lo tenemos. El hierro tiene. Vamos a ver. Precioso. ¡Ah, mira! ¡Oye! Mira. Yo me esperaba más frío en el hierro. Yo también. ¿Sabes? Me esperaba un poquito más de frío. Valverde es como el Londres. Vale, son Valverde 17 grados. Sí, en Valverde estamos con 17 grados. Y en Frontera, que es un poco irnos al lado opuesto, ¿vale? Estamos con 21 grados. Muy bien. No está nada mal. Nada mal. Y eso que en esta época es verdad. El hierro suele ser un poco fresquita. Sí. Pero no, mira, muy bien. Bueno, vamos a ver ahora por dónde vamos. Que en este caso creo que nos vamos a Fuerteventura. Bueno. Fuerteventura a cualquier época del año. ¡Oh! Y a Puerto de Rosario. Puerto de Rosario 22. En el norte 19 grados en Corralejo. Y si nos vamos hasta Pájara. Muy bien. 19 grados. Está muy bien. Está muy bien ahí en esas playitas, ¿verdad? Disfrutando. Ahí tiradillo, haciendo la croqueta. Perdón, Willy. Estarán encantados. Sí, claro. Con razón viene. Claro. Pero es normal. Es que tú imagínate. Bueno, ahora lo vamos a ver, por cierto. Pero antes vamos a ver la última isla que nos queda. Vamos a ver Lanzarote. Ahí estamos. Bueno, en Aría 17 grados, Arrecife 21 y Yaisa 19. Sí, es verdad que genéricamente el archipiélago está ideal de temperatura. Magnífico. Pues mira, con estas temperaturas estupendas que tenemos, esta mañana Juan L, nuestro director, que está todo el día haciendo mataperrería. Sí, habitual en él. Todo el día. Dice, ¿y por qué no buscamos sitios en el mundo donde se esté pasando frío, frío, frío de verdad? No. Que los hay. Los hay, ¿eh? Los hay. ¿Tú qué encontraste? Yo encontré en NUK, en Groenlandia. ¿Cómo? NUK, NUK, Groenlandia. Es como en NUK, pero cambiado. Es raro. ¿Y tú sabes qué temperatura? ¿Qué temperatura tiene? Menos 7 grados. ¡Guau! A mí, a ver, el frío está bien para un ratito, pero... Demasiado frío. ¿Verdad? Mucho, sí. Menos 7 grados. Menos 7 grados. ¿Y qué más sitios encontraron, chiquillos? Bueno, pues yo con esto de que Alaska siempre parece que hablamos de mucho frío, pues yo voy a buscar la temperatura y me fui a un bolisito que se llama Anchorage. ¡Anchorage! ¡Wow! En Anchorage, en Grashe, es hacia menos 4 grados hoy. O sea, menos 4. Es que no nos percatamos del sitio tan maravilloso. Hombre. Pues no se van a creer la temperatura que encontré yo. ¿Cuál? Menos 28 grados centígrados en Yellowknife, Canadá. Menos 28 grados centígrados. Eso es, salir y quedarte congelado. No puedo caminar. Qué nombre más chungo, ¿verdad? Yellowknife. Yellowknife. ¿Dónde vives tú, en cuchillo amarillo? Claro, eso debe de venir de alguna tribu canadiense, de los Sotahuas. Pues, Roberto, ¿tú sabes la que encontré yo? En Mongolia, una ciudad que se llama Ulaanbaatar. Menos 18 grados. Me dio frío nada más verlo. Me está malado. Es que, la verdad, nosotros tenemos mucha suerte. Pues sí. ¿Dónde vives? La calle tal, el municipio tal, el código postal. Tú tú imagínate dar la dirección de esto. Ulaanbaatar, número 18, Mongolia arriba. Escalera B. Escalera B. Bueno, pues yo 18 grados. Bueno, hay una cosa que estamos viviendo en este programa y queremos compartir con ustedes, que es un momento precioso, ¿no? El de disfrutar, de regalar momentos a las personas. Yo creo que al final con lo que nos quedamos siempre es con regalar los momentos, con regalar esas emociones que pueden convertir, pues, que el momento de una persona en un día cambie a mejor en muchísimos aspectos. Ya saben ustedes que nosotros tenemos una causa esta Navidad, que es la de cambiar la Navidad, hacer sorpresas especiales a aquellos que más queremos. Hay un número al que ustedes pueden enviar un WhatsApp, que es totalmente gratuito, su nombre y además su localidad para nosotros ponernos en contacto con ustedes. Es el 699-50-0944. 699-50-0944. Pero miren, para que se hagan una idea, para que se hagan una idea, para que tengan una idea clara de lo que pueden llegar a ser de especial por alguien, nosotros el viernes tuvimos aquí a Angelita y a Miguelito, que son una pareja entrañable, de esas parejas que llevan forjadas desde muy niños, de esas parejas que han sacado adelante una familia desde lo mínimo, desde ir trabajando el uno con el otro, espalda con espalda, amor con amor. Y me gustaría que vieran ustedes qué momento tan maravilloso se vivió aquí y que a lo mejor muchos de ustedes lo pueden vivir aquí también. Vean. Bueno, yo quería, yo quería que supieran, espera, 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 yo que pónganse aquí todos, pongan que esto es una familia maravillosa. Mira, yo quiero que sepan una cosa, mira, yo quiero, siéntate, siéntate a mi lado, mira, quiero que sepan, quiero que sepan una cosa, pónganse por aquí también un poquito, échenme una mano, lléneme el sofá un poco, escúchame, mírame, mírame, mírame una cosa. Yo quiero que ustedes sepan que toda esta familia tan maravillosa que hay aquí, todas las vivencias que hay aquí, todos los momentos que hay aquí, los han creado ustedes dos, ustedes dos, y estoy seguro que esta familia no se habría o no hubiese dado muchos pasos si no los hubiera tenido ustedes dos, estoy seguro, segurísimo, ¿verdad? Y que los miran con una admiración tremenda. Gracias, gracias. No, no, esto es algo que ustedes se merecían. Gracias. Y que yo creo que todos ustedes querían hacerlo, yo creo que este es un momento que querían regalarles a ellos. Va, yo les voy a pedir a los dos que se pongan aquí. Qué bonito, este fue un momento muy especial, este fue un momento muy especial. Bueno, hacemos simplemente una paradita, recuerden que ha habido algo muy importante ocurrido en Canarias, ha habido cinco fallecimientos por la gripe, hoy vamos a tener con nosotros una serie de especialistas que nos van a ayudar a tomar medidas de prevención, pues para que esto no pase, porque imagínense por un momento esa sensación, ir a un centro hospitalario por una gripe y que alguien querido para nosotros se quede allí. Hacemos un altito en el camino y recuerden que esto sencillamente es Buenas tardes, Canarias. Disfruta las cosas buenas que tienen a la cara, la la la, la la la, 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 la, la la, la la. Al final no va a terminar saliendo bien, ya lo verás. Sí, 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 sí. Yo tengo, yo tengo, si esto sigue así, montamos una comparsa para carnavales. Ahí, ahí, ahí. Estamos una comparsa. Para que se vea el paso de comparsa. Sí, sí. Hay varios. Hay varios. Tenemos a Miguel que el otro día nos, tenemos a Miguel que nos enseñó el otro día uno el de comparsa, que es este de que te agarras el sombrero y vas así. Que ese está muy bien. Y después hay uno que a mí me gusta mucho, que es el de ala volátil. Ah, ese, ese. Este a mí, este siempre me ha gustado mucho. Ese también a mí me gusta mucho. Qué bueno, qué bueno. Sí, de verdad. Pero él tiene la tarde la comparsa. Sí, 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 sí. Yo me encargo de decirles a todos los que tenemos que hacer. No, y luego está el tipo samba. El tipo samba. No, pero yo soy, no lo sé. No, 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 si lo dice y lo hace. Cuac, 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 cuac. Bueno, lo hago, que me perdonen los comparseros. Sí, sí. A ver si me sale, que estoy nerviosilla yo, ¿eh? Venga, que sí te sale, sí. Venga. Vamos. Venga, voy. ¡Mírala! Algo así, algo así, algo así. Te ha quedado genial. Algo así. Yo ese lo hacía antes. Yo ese lo hacía antes. Sí, sí. Porque yo... Me lo imagino. ¿Por qué? Porque yo tengo el pecho muy caído con los años. Y entonces me sale muy de atrás. Porque yo tengo una copa C. Tengo una copa C. Mira, hablando de frío, yo no sé si ustedes se han percatado de la cantidad de cosas que tenemos con respecto a sentir el frío en Canarias en diferencia con el resto del mundo. Yo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando cae nieve en la cumbre. ¡Sí! Sorprendente. Cae esto de nieve, ¿eh? Hay veces que cae más, pero a veces cae esto, ¿no? Esa subida entropela a la cumbre. ¡Vamos todos a la cumbre! El niño lo rastramos a la cumbre. El niño, tú te has visto lo que le hacemos. Seis anorazos encima. Seis anorazos. El niño amarrado así, retrincaíto, ¿verdad? Lo ves andando y hace... ¿En serio? Suena, el niño suena anorazos. Suena anorazos. Y después, además, los padres lo que tenemos son unas cosas a veces que nos venimos arriba. No trajiste nada, no trajiste nada para que el niño se deslice, para que el niño viva la Navidad. No trajiste nada. ¿Me entiendes? Vas para el coche, trincas una garrafa, le abres el culo, sientas al niño dentro y ¡pam! Venga, para abajo con la ladera. Ese niño baja con un tiro. Lo ves rebotando en los pinos como un bolo. ¡Pam! 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 Sí, señor. Esas son cosas bonitas de nuestra Navidad. Pero mira, Roberto, es normal. Los canarios cuando vemos la nieve, mira, a mí, tú no sabes lo que hice yo. Me fui a estudiar a Madrid, periodismo y nada, pues una pavita de 18 años. Yo había visto la nieve, pero bueno, tampoco era una cosa tan ordinaria que la viera. Estaba en un colegio mayor y de repente empieza a ponerse aquello gris, gris y empieza a nevar, a nevar, a nevar. Y yo por la ventana, mirando por la ventana, digo, ¡ay, qué cosa más bonita! Toda la calle nevada. ¿Sabes qué hago? Cojo la Nora, me bajo corriendo, me voy para la calle y venga a caerme la nieve encima, y venga a caerme la nieve encima. Y digo yo, y dicen las niñas de allí, de la residencia, pero esta canaria está de aquí, porque ¿a quién se le ocurre? Pero me costó un disgusto. ¿Por qué? ¿Por qué? Me cogí un catarro, una semana de catarro. A ti te dio tiempo de cogerle la Nora, pero yo también estudié en Madrid, en una residencia de monjas en el centro de Madrid. Además, la calle donde yo vivía era la del Senado, y no dejan aparcar, y nada, bueno, una calle con mucha vigilancia. También lo mismo, primer año de carrera con todas las chicas. Nosotras en pijama, ya estábamos en pijama, y nieva, y empieza a caer gotas, perdón, los copos, que no sé la palabra, los copos de nieve, precioso, salimos todas en pijama. ¡Qué bonito! No, de verdad, y fue precioso, porque cada una era de un punto de la península, y no sé, compartimos ese momento. Y ninguna cogió frío en el pecho. Pues no cogimos frío, afortunadamente no cogimos frío, pero fue bonito. Los seguritas que estaban por fuera del Senado dijeron, estas chicas no han visto mucha nieve. Bueno, ese momento, ese momento nieve mojada para los que tuvo que hacer. Bueno, fue una experiencia muy bonita. Frío pasé yo en Alemania, chicos. Nos fuimos una vez de viaje, y nada, se nos ocurrió la genial idea de hacer una excursión a un pueblecito que se llama Goslar, a tomar por no sé en Alemania. Pues resulta que tuvimos que coger un tren, y claro, como no sabíamos dónde quedaba, nos bajamos por error en una estación anterior al pueblo. El siguiente tren pasó una hora más tarde. Aguantar ahí esa hora, a la intemperie, porque vamos, no había ni techo de la marquesina famosa de las paradas de tren. Bueno, menos 15 grados, era el invierno más frío de Alemania de los últimos años. Y el frío alemán es seco, no es cariñoso. Es seco. Es alemán, es alemán. Padriculado, muy bueno, padriculado. Frío, frío, chicos, yo les digo que los pies no me los sentía, ya era un momento en que estaba uno y ya está disgustado con tanto frío. Bueno, a mí me ha parecido, me pasó algo parecido a lo que están contando aquí, pero yo me fui a París, esto que te vas de machote y te pones un abrigo solamente, ya está, un abrigo y una bufanda. Claro, cuando llegué a París, hacía no sé cuántos años que no nevaba en París y nevó cuando yo estaba allí. Este que está aquí, dice, yo no me pierdo, está nevada en el pleno centro y me puse ahí. ¿Qué pasó? Las orejas coloradas, la nariz que no me la encontraba, al final terminé con la bufanda aquí, los zapatos no eran para el viernes y eso. Y estaba nevando. Y estaba nevando. ¿Ibas con gorro o sin gorro? No, no, sin gorro, se me ha ido el frío, tú sabes que entra por la cabeza. Tú imagínate. Y si no estás cubierto, como yo, que iba descubierto, pues imagínate. Se te monta como un muñeco de nieve en la cabeza. Si me puse la bufanda aquí y me la amarré al final. Claro, imagínate a Lito con su muñeco de nieve en la cabeza, paseando por París. Pues no se crean lo que me pasó a mí. ¿Qué te pasó a mí? No tiene nada que ver con el frío, pero sí con el hielo. Una boda. Voy a una boda y yo, que no me sé estar quieta, ¿te acuerdas eso de que no me puedo estar quieta? Estábamos Elsa, Carmen y yo. Y estábamos las tres de esas bodas que tú ya sospechas que me haces aburrida. ¿Aburrida? Sí. Y subimos por esas escaleras y vemos todo lo que es el cóctel. El cóctel estaba lleno de figuras de hielo. Ah, qué guay, me encanta. Sí, sí, a mí un poco no. Porque de repente, ¿qué se le ocurre a Victoria Sabrosa? ¿Qué hiciste, hija? No me digas. No me lo puedo creer. ¿En serio? Que le pegaste un... Y por Dios. Puse la lengua para probar a ver si era verdad eso que pasaba, que se te queda la lengua pegada. Y la cagada es pegada. Y la cagada es pegada con la lengua. Así, pegada, pegada, pegada. Y mis amigas, y mis amigas, y yo, ah, ah, y no podía quitármelo. Todo eso, adeglada con tacones. Y un tupé aquí, monito. Y un tupé aquí. Ah, ah, eh. Mis amigas que cogen con el cuchillo, claro, haciendo, veis cómo me quieran. Con la lengua. Tú, chupa, Vicky, chupa. Digo, ¿cómo voy a chupar todo esto? No sé, pues, eh, era como feo. Pues, nada. La verdad es que tus amigas no te dieron un consejo. Me lo quitaron, me lo metí en la boca, el trozo de hielo chico este, porque me lo cortaron. Claro. Y esa es mi anécdota con el hielo, que fue... ¿Te parece foca? Muy bien. Madre mía. No, hay un frío también aquí, que es el de la tarrosá o relenta, el de por la noche. ¿Relenta? Sí, relenta o tarrosá. Vale igual. Es que tiene muchos nombres. Pero explícalo. Esa gota que cae por la noche aquí en Canarias, de 9 a 11. La serenada. También. Es que es, exacto, que tú vas por la noche y ya, ¿sabes? Que vas tringo. Sí, el coche mojado con las cuatro gotitas, ¿sabes? Que tú sales y es como, además, te atraviesa la ropa, es como, ¡ah! Te da ansiedad. Eso no ocurre en más países, eso solo ocurre aquí. Sí, es como, es como tenebrosa, te entra por los huesos. Sí, sí, sí. Y como vivas en una zona de campo, se oye, ¡ah! cuando mueves las piernas. En serio, es lo peor. Yo estoy recordando ahora una cosa que me pasó en Estados Unidos. En Missouri, porque ya que todos ustedes han viajado, yo también quería ponerle mi realito de arena. En Missouri. Un momento, pero fíjate tú, ¿eh? Un momento, perdona. Fíjense ustedes, ¿eh? Qué maravilla, ¿no? París, Alemania. Y llega Willy y dice, ¡Misuri! Oye, pues yo estuve allí cuatro años, en Missouri, en San Luis, una ciudad preciosa, se la recomiendo a todos que la visiten. Pero bueno, en invierno hacía mucho, 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 mucho frío. ¿Y qué pasaba? Que yo, al salir de la ducha, si no me secaba bien el pelo, se me escarchaba cuando salía a la calle. Y era tremendo, porque al final llegabas a donde fueras a ir con el pelo escarchado. Porque te conservaba húmeda el pelo. Claro, claro, se quedaba... Claro. Y de ahí la gana. ¿Cómo es lo del 80% del calor del cuerpo humano? El 80% del calor corporal sale por la cabeza. Por eso en los países europeos llevan gorro para mantener el calor. De ahí el color de tu pelo tan bonito. Yo no me quería despeinar. Claro, qué bonito. No, si es que de verdad, es que te vas a unos sitios, tío, de verdad. Yo, no sé si a ustedes les pasa, ustedes van a cualquier agencia de viajes y lo primero que te encuentras es, viaja a Missouri. Seis personas, tres por ocho, los aviones llenos a Missouri. Venga, vente a Missouri. Una cosa... He estado en Missouri, ciudad de San Luis, que era preciosa. El arco ese famoso que hay de... ¿Cuál? El arco ese famoso que hay. El arco. Solo lo conoce él. Y ellos, que son gente de con carrera. Yo, mira, yo, hablando de esas cosas así, me estaba viniendo ahora a la mente cuando hacemos la chuletá o los asaderos. Exacto. Chuletá en Tenerife, asadero aquí. Exacto. Es que es cuando hacemos esas cosas, ¿verdad? En invierno, tú te das cuenta, ese frío, que solamente hay calor cerca de la barbacoa. Sí, solo. ¿Sabes? Y entonces vamos todos abrigados menos uno. Siempre hay uno que nos va abrigado. El que va con la manga corta. Usted no sabe lo que es frío. Usted no sabe lo que es frío. Ah, sabe tú lo que es frío. Sabe tú lo que es frío. Mira tú ahora cómo está bien. Ah, venga, chiquillo, venga. A la media hora empiezan. Sí. Parece que está dando la rascas, ¿eh? Es verdad. Parece que... No. Parece que está apretando un poquito, ¿no? Es llargo ahí, es llargo ahí. A la hora y media. Oh, está pegando, ¿eh? Está pegando. Y empieza ya a dar el coñazo. ¿No tienes por ahí una jaquetita? ¿No tienes por ahí una jaquetita? No tienes a dar en el coche. No tienes a dar en el coche. Mamón. A ver que trae un abrigo. Oye, una de las cosas que ha ocurrido en la actualidad del fin de semana es precisamente que ha habido un incendio en el municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria, y que ha sido muy preocupante porque estaba muy cercano a una zona muy urbanizada, ¿vale? Nuestro compañero José Croizier se encuentra precisamente en la zona y tiene testimonios concretos y directos de personas que han padecido esta situación y que nos van a contar un poquito qué es lo que ha pasado. Son afectados de esta situación, algunos de ellos muy directamente, y que nos van a sorprender con algunos de los testimonios que nos van a dar ahora mismo, ¿eh? Ya me lo están comentando. José, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Me encuentro en una de las viviendas más afectadas, en la azotea de la vivienda más afectada por este incendio ocurrido en el municipio de Telde, como comentas, pero que gracias que no llego a mayores. Bueno, hemos tenido un pequeño problema de directo. Estas cosas pasan, son conexiones, las recuperaremos rápidamente. Pero en lo que eso va pasando, ustedes saben que esto es ahora, con esta paca, tal, recuerden que tenemos un concurso con el que pueden ganar 450 euros, 450 euros, cuyo concurso se llama el Peso Justo, que tiene un número para poder concursar, que es el 699-608848. 699-608848. Nos mandan ustedes un WhatsApp, oye, que quiero concursar. Y entonces, pues habrá alguien a quien cogeremos magnánimamente y lo subiremos a nuestra pesa para saber cuál es su peso. Y es saber a través de su peso si usted puede ganar esa bonita cifra de 450 euros. Puede usted hacerlo. ¿Cómo se llama el concurso? El Peso Justo. El Peso Justo. Se llama El Peso Justo y es en el 699-608848. Que no hay manera de que me lo aprenda. Dicho esto, vamos a recuperar con nuestro compañero José Croizier, que está en un sitio y en concreto en una de las azoteas más afectadas por este incendio. José, nuevamente, buenas tardes, mi niño. Hola. Buenas tardes, Roberto. Como te comentaba, estamos en una de las viviendas... ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. Perfecto. Nos encontramos, como te digo, en una de las viviendas más afectadas por este incendio en el municipio de Telde. Él es Manolo, él es Cristian, uno de los propietarios de esta vivienda. ¿Cómo vivieron ese incendio? Pues, como te puedes imaginar, lo hemos vivido muy mal. Muy mal, pues, temíamos, pues, por nosotros mismos. Y también por perder en 10 minutos lo que toda la vida nos ha costado cuatro días. Exacto. Ha sido una casa que ha sido construida por ustedes. Estamos teniendo algún problema, creo, en la conexión de sonido. Mucho. Mira, lo que haremos, si les parece bien, compañeros, porque este tipo de cosas suelen pasar, forman parte de la tecnología, vamos a ir recuperando esta conexión de forma más tranquila porque va a ser muy interesante lo que tenía que contar esta persona que se ha visto muy afectada. Hay que decir que esto es en una zona que se llama el Valle de los Nueve, ¿vale? Que es una zona muy urbanizada, de casas de familia, de toda la vida. Y que hubieron tres puntos concretos que implican que ha sido, es decir, que ha sido intencionado. Pero cuidado, porque en la zona donde ha sido, ya los daños materiales son malos de por sí. Los daños en la naturaleza mucho peor. Pero, hombre, que estamos jugando con vidas, ¿eh? Cuidadito con esto. Y vamos a hablar con estas personas que han pasado por un momento muy difícil, ¿eh? Han pasado por un momento muy difícil. Vamos a ver si se les escucha. Me están diciendo mis compañeros que han recuperado la conexión. Vamos a ver ahora. José, estamos contigo otra vez. Con total tranquilidad, si eres tan amable. Nos estaba comentando este señor que era lo que había padecido en este día. Bueno, pues nada. Me dicen que no, por lo tanto lo vamos a recuperar con tranquilidad. Y nosotros lo que hacemos siempre en este momento es sencillamente marcarles el inicio de algo que vamos a compartir con ustedes. Muchas cosas, muchos contenidos y ya se lo estábamos comentando. Que tenemos que hablar de unos casos que están ocurriendo concretamente en Canarias, que son aquellos relacionados con cinco muertes por la gripe. Así que esto es Buenas Tardes, Canarias. ¡Empezamos! Aquí, Rebeca, conmigo. ¡Ay, qué bien! Bueno, voy a tomar un poquito de agua porque precisamente yo estoy bastante resfriado. Y... Hoy contamos en este programa con la presencia de dos especialistas que nos van a ayudar desde un punto de vista diferente cada uno relacionado con este tema de la gripe. Y vamos a conocer cuestiones importantes que son para la prevención, para darnos cuenta de que... Además, este caso no es muy aislado, ¿eh? Que ya comentábamos antes con Manuel Fuentes y con Mari Carmen que no es la primera vez que se produce. A lo mejor no de una forma tan masiva en tan poco espacio de tiempo, pero sí que se ha producido en otros espacios temporales. Está con nosotros Manuel Fuentes, médico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y está con nosotros Mari Carmen González también, que es naturópata. Muchísimas gracias. ¿Perdón? Gómez. ¿Dime? Gómez. Gómez, perdón, perdón, me habían puesto otro nombre. Pues no te preocupes que ya no te cambio el nombre más. Vale. Pobre Mari Carmen. Ella era mía, tú con la necesidad de cambiarme la pida, no he ido al registro ni nada. ¿Vale? Bueno, pues ya lo tenemos, que es lo importante, ya nos conocemos todos. Bienvenidos. Y me gustaría un poco que nos planteáramos cuáles son los cuidados que debemos tener relacionados con la gripe. ¿Sabes, Manuel? Un poco... Porque a lo mejor no le damos tanta importancia como tiene, pero cuando nos afecta una gripe, ¿cuáles son los cuidados que debemos de tener? Buenas tardes. Gracias a vosotros por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Faltaría más. Realmente la gripe no es una enfermedad grave, ni la gripe ni el resfriado o el gatarro. Lo que pasa es que la letalidad sí es baja, en torno a un 0,3%. El problema es que como afecta a tantas miles o incluso millones de personas, pues evidentemente ese 0,3% o por desgracia queda plasma. La forma de prevención, pues fundamentalmente es la higiene, el lavado de manos, el no estar a, se dice en principio, a menos de dos metros de una persona que sepamos o que podamos sospechar que está con gripe o que está con resfriado, más que nada para que no nos pueda transmitir el virus. Sobre todo el lavado de manos es fundamental, el virus, si yo tengo ahora la gripe y toso y cae aquí el virus, puede estar hasta ocho horas ahí, con lo cual aquí mi compañero pasa la mano, se la lleva a la boca y se puede contagiar. Pues el lavado de manos, lavado de manos con un jabón normal, con soluciones alcohólicas, es más que suficiente para evitar la transmisión del virus. Es decir que tenemos que tener mucho cuidado a lo mejor con ese gesto de toser, que hacemos habitualmente. Sí. Claro, tosemos y estamos transmitiendo todos los virus a la mano. No debemos de toser con la mano, tapándonos con la mano, siempre se ha dicho que es poniéndonos el codo. Es con el codo. Exactamente, con la cara interna del codo, porque con el codo no nos saludamos, nos saludamos con la mano. Tosemos en la mano y luego conforme vamos saludando al resto de la gente, vamos diseminando el virus entre toda la población. Aquí ya sabemos quién lo diseminó. No, no, ya sabemos quién lo diseminó. No hablaremos de eso. Vale. Mira, tenemos que hacer una conexión que yo creo que es muy interesante para conocer un poco cómo está afectando todo esto a los conciudadanos que conviven en nuestra tierra. Estamos en Tenerife con Cristian en un centro de salud de Ofra y vamos a conectar con él para que nos cuente un poco cómo está percibiendo la gente todo este proceso gripal que ahora se dispara con estas fechas y con esta climatología. Buenas tardes, Cristian. La gripe se ha adelantado y todos los canarios hemos caído. Por ejemplo, como Rosa. Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde cuándo está usted mala, Rosa? Yo llevo una semana y pico otra vez. ¿Otra vez? Otra vez con gripe. ¿Porque la tuvo antes también? Tuve dos semanas. Yo llevo ya 15 días o un mes que no salgo de mi casa. ¿Y qué es lo que tiene, Rosa? La gripe, el tos y después de la gripe supurándome un oído. Ahora otra vez caí mala con la gripe. ¿Y qué se está tomando? Jarabe, porque aquí el médico no receta jarabe así, sino uno que no me gusta. No me gusta, no que no me sienta. Entonces lo compro en la farmacia. Y Rosa, cuénteme una cosa. Usted, no sé, toma algún tipo de remedio natural, se hace alguna agüita, algo. Sí, menta poleo. ¿Y le funciona? Sí, sí. ¿Y usted se automedica, Rosa? Sí, sí. Yo voy a la farmacia y me compro los sobritos, no me acuerdo ahora cómo se llama, y me los tomo también. Porque aquí no lo dan, para que voy a que vengo. ¿Porque no se lo dan? ¿Por qué? Porque no lo dan seguro ya, lo tengo que comprar. Y cuénteme una cosa, Rosa, ¿usted conoce mucha gente que está con gripe? Porque bueno, por lo que vemos por aquí en el Centro de Salud, ¿todo el mundo está igual? Todo el mundo, todo el mundo está igual, todo el mundo. Bueno, pues Rosa, mejórese, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Como ven, estamos además en epidemia de gripe, de casos de gripe, y uno de los afectados también es este pequeñín. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes, disculpe. Bueno, cuénteme, ¿también está usted con gripe? Yo he estado, sí, estuve dos días casi en cama, pero claro, con el peque en casa tampoco puedo estar mucho en cama. ¿Y el peque lo cogió también? El peque ya lo cogió ya anoche, ya tuvo fiebre, entonces lo tenés a ir a la pediatra. ¿Y usted hace tiempo que está con gripe? La semana pasada. La semana pasada. ¿Y qué está tomando? Pues ahora mismo nada, porque ya terminé, eran un par de días de tratamiento, lo de siempre, amoxilina y cosas de esas, antibióticos. Y ahora el niño, pues, los aerosoles, porque está cargadito del pecho. ¿Y toma usted algún tipo de remedio natural, también como la señora, por ejemplo, una menta poleo, alguna infusión? A mí las infusiones, la verdad, no me gustan demasiado. ¿No? No. Bueno, pues que se mejoren los dos. Gracias. Bueno, pues como ven, estas son las puertas de uno de los centros de salud de Canarias y todo el mundo con la gripe. Gracias, Cristian. Manuel, yo veía en la primera parte, en la primera persona que estaba comentando, algo que puede ser preocupante, que es un poco ese concepto de automedicarse, ¿no? Es decir, esto a mí no me sienta bien, esto sí me sienta bien, esto no debe ser así. No debería ser así, pero por desgracia es bastante común. La gente tiende a automedicarse, bueno, por diferentes razones, quizás, pues porque a lo mejor no pueden perder el tiempo de ir al centro de salud y lo más rápido y asequible es ir a la farmacia y comprar cualquier remedio, jarabe. Pero no se debería de hacer, no se debería de hacer porque puede ser contraproducente. Lo que nosotros siempre decimos, evidentemente, que ante el inicio del cuadro sindrómico, pues que vayan a su médico de cabecera, tanto si son cuadros banales como si son algún tipo más complicado, pero siempre bajo prescripción médica, por supuesto. Yo hace una semana más o menos me cogí un buen trancazo, Roberto dice que yo se lo pegué, pero no es verdad, que quede claro. Pero yo tenía mucho malestar, me dolía la cabeza, tenía mocos, pero a mí no me dio fiebre. En ese caso es gripe, es un resfriado y qué tratamientos en cada caso. Hay que dejar claro que son dos cosas diferentes, son dos cuadros clínicos diferentes. Una cosa es el resfriado o catarro, también llamado constipado, que mejor no utilizar ese término, pero lo más común es el resfriado o catarro. Y luego otra cosa es la gripe, son enfermedades que tienen algunas cosas en común y luego tienen otras series de cosas que son diferentes. El catarro o resfriado es un cuadro más leve, un cuadro más que se ciñe un poco a la sintomatología de la nariz y de la garganta. Lo que es moco, tos, estornudos, algo de dolor de garganta, puede ser, y febrícula. Siempre teniendo como febrícula una temperatura tomada en la axila de 37,9 como máximo. El periodo que suele durar el cuadro clínico suele ser de 5 a 7 días aproximadamente, más o menos igual que la gripe. El inicio también es más progresivo, más lento, a diferencia de la gripe. A la gripe yo me pongo malo hoy por la mañana y por la tarde estoy fatal, con fiebre alta. Ya no es un cuadro ya solamente circunscrito a lo que es las vías respiratorias superiores, sino ya es un cuadro sistémico. Me canso, me duelen las articulaciones, me duelen los músculos, me duro hasta el pestañear, tengo fiebre elevada, incluso estoy postrado en la cama. Entonces, posiblemente estas dos personas que hablaban aquí, y tu caso también, lo más seguro que sea un resfriado. Lo más seguro que sea un resfriado. Puede durar hasta dos o hasta tres semanas. Puede durar el cuadro hasta que tú te puedas... ¿Tú en tres semanas? Sí, puede ser. Yo empiezo... Está feo, pero yo me empiezo a automedicar ya. Y otra cosita. Remedios caseros que pudiéramos utilizar para aliviar esos síntomas y no encontrarnos tan mal, ¿qué nos recomiendas? Bueno, desde el punto de vista de la naturopatía, no es tanto los gérmenes o virus que estén en el ambiente, bueno, están, por supuesto están ahí, pero podemos convivir con ello de una mejor manera si nosotros prevenimos todo esto con una higiene, como ha dicho el doctor antes. Pero no solamente externa, sino interna en cuanto a nuestra alimentación, una alimentación mucho más suave, mucho más acorde con que somos animales. Por ejemplo, yo siempre digo como ejemplo, si regamos una planta con Coca-Cola y cerveza, no creo que llegue muy lejos. Bueno, pues nosotros no somos más ni menos que una planta, ni menos que cualquier animal y estamos jugando peligrosamente con estos llamados alimentos que no son alimentos, sino productos. Estamos muy salidos de lo que es la línea de lo que realmente somos. Sí, pero yendo un poco, si te parece, al concepto de qué es lo que ustedes consideran desde la naturopatía que más nos favorece para estos cuadros de refriado o gripales. Bueno, cuando, con los niños es muy frecuente el tema de la flema. Yo recomiendo personalmente, bueno y en naturopatía se suele recomendar eliminar los lácteos porque producen flema. Si no están de acuerdo en quitarlos de la dieta diaria, por lo menos en los momentos en que están enfermitos, ¿no? Eliminar la leche. Retirar los lácteos. Retirar los lácteos. Luego, como vamos a ver también, el limón es un alcalinizante. Tienes otros remedios caseros que es verdad que los vamos a ver a continuación. El bicarbonato es un alcalinizante, todo esto hace que tu organismo sea menos propenso. El azúcar, el azúcar blanco, es un atrayente de bacterias y virus que no favorece nada. Tenemos que favorecer a nuestra natural recuperación, nada más. Y si les parece, vamos a hacer un pequeño huequito porque hemos recuperado esa conexión que teníamos con Telde, que era muy importante. Y parece que ya tenemos nuevamente a José Croixier. José, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Roberto. Yo creo que a la tercera ya va la vencida. Vamos a ver, vamos a ver. Te comento, me encuentro en una de las casas más afectadas por este incendio que ocurrió en el municipio de Telde el pasado domingo. Tenemos a Manolo y a Cristian, uno de los propietarios de esta casa. ¿Cómo fue ese incendio? Bueno, pues como te puedes imaginar, lo que tanto hemos luchado para tener, que es la casa, pues lo hubiésemos perdido en 10 minutos. También teníamos por nuestra salud, por nuestra vida. Vale, vamos a recrear un poco la situación. El incendio fue justo aquí al lado, en el cañaveral que tenemos al lado, a ver si la cámara lo puede enfocar. Usted fue alrededor de las 6 de la mañana, eran 5 personas y entre ellos había un bebé, ¿verdad? De 20 meses. Sí, un bebé que fue el que dio la alarma, porque él le dio ganas de comer a esa hora, a las 6. Y entonces mi mujer dice, bueno, pues me lo voy a llevar a la cocina para hacerle el biberón. Justamente cuando iba llegando a la cocina, llegué yo atrás, mira, acá hay fuego ahí atrás, acá hay fuego. Cuando me asomé la ventana y las proporciones que tenía ese incendio, dice, no, aquí vamos a perderlo todo. Cogí y subí a la azotea, vino mi hijo, cogimos la manguera, empezamos a refrescar lo que es la ventana. Porque no teníamos agua para más. No tenían agua para más. Hay que decir que entonces, que gracias a ese bebé, que quería comer a las 6 de la mañana, se dieron cuenta del incendio. Porque si no, no se hubieran dado cuenta de nada. Oyeron alguna explosión, hubo algo que les avisara. No, ya cuando estaba despierto, porque ya mi mujer me despertó, porque la niña se despertó, oí como cayendo granizo. Y entonces, era restrayido, así que, claro, el piel resplandó por la ventana y dice, no, no, esto no es granizo, esto es un incendio. Y corrí para arriba y vi ya el incendio que estaba allá. Gracias a la niña, todo, gracias. Porque si no, hubiésemos seguido durmiendo. ¿En algún momento temieron por su vida? Sí, por nuestra salud, porque era demasiado el humo y las llamas eran demasiado grandes. Me comentaban antes, fuera de cámaras, que esta es una casa que han hecho ustedes, con sus propias manos. Y claro, ver todas estas llamas que venían así a esta azotea, me imagino que les habrá creado bastante pánico, ¿no? Bastante miedo. Sí, hay que ver si necesitas circunstancias, donde vas a perder tu casa en 10 minutos. Y por el fuego. Lo que es muy triste es que todo eso termina así, por un incendio intencionado, como ya se conoce que fue intencionado, porque fue de foco entre sitios. Hubieron tres focos, ¿verdad? Tres focos que uno fue, se quemaron contenedores, arboledas, el cañaveral. ¿Sospechan de alguien? ¿Se sabe algo? Bueno, la única sospecha que tenemos es esa, de que el que lo hizo conocía las entradas, porque al ser acceso de regantes, pues lo conocen los regantes y eso, pero muy poca gente conoce esos accesos porque son, y más de noche, tiene que conocer el asunto. ¿Fue un vecino? Bueno, no se puede decir fue un vecino, pero eso está ahí. Y una cosa que me resulta curiosa es que estuvo durante toda la noche lloviendo, ¿verdad? El domingo por la noche estuvo, el sábado de noche fue, si no recuerdo mal, estuvo lloviendo, por tanto, al mojarse las cañas es más difícil. Tuvo que haber algún tipo... Tuvo que haber algo, algo inflamable muy fuerte que yo para poder coger las dimensiones que tenía al estar todo mojado, las dimensiones que cogió, la altura que cogió la llama. A nosotros nos costó, al dispositivo de Televisión Canarias nos costó llegar hasta aquí porque las zonas de acceso son complicadas. Entonces, para evacuarles ustedes, la policía y los bomberos, también resultó bastante difícil, ¿verdad?, para apagar ese fuego. Sí, al principio estábamos solos, no había nadie en la calle, estábamos llamando, llamando a la policía. Claro, los bomberos dicen, no, ya están los bomberos en ellos, para arriba. Y claro, había otro foco de incendio en otra parte más arriba y no sabían de este. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de que llamaban mucha gente, no, que es en el Valle de David, al frente del Valle de David. Y como ya aquí los conocemos todos, la gente dice, bueno, pues, para abajo. Y le dieron prioridad a la casa. Bueno, afortunadamente, perdón, se ha evitado lo que podría haber sido una gran tragedia. Roberto, podría haber llegado a mayores, pero gracias que no ocurrió, no llegó a más y que están sanos y salvos, tienen su casa y pueden vivir tranquilos. También agradecer a los bomberos y a la Policía Nacional y a la Policía Municipal que hicieron buen su trabajo y gracias a ellos pusieron un poco de orden en todo y nos ayudó también a evacuar todo. Y gracias a ustedes también por abrirnos las puertas de su casa y poder contar lo que pasó el pasado domingo. Muchas gracias. Bien, es que muchas gracias José Croixier y como uno de estos vecinos que han tenido la gentileza de compartir con nosotros este momento porque tenemos que darnos cuenta de que igual que no ha ocurrido nada, las circunstancias se dieron todas para que pudiese haber ocurrido algo. Podría haber pasado una desgracia, pero afortunadamente salieron ilesos. Bueno, gracias al bebé, ¿eh? Gracias al bebé, sí, son casualidades de la vida. Bueno, Mari Carmen Gómez, para que veas que no hemos olvidado el apellido, ¿vale? Mari Carmen, vamos ahora con, bueno, con remedios naturales que consideramos más naturales, más de andar por casa, por decirlo de alguna manera, con los cuales podemos hacer un preparado para llevar mejor lo que pueden ser los catarros, resfriados, gripes, etc. Vamos a empezar y tú nos vas diciendo un poco qué tenemos que hacer. Lo primero, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos dos naranjas, aquí tenemos una, pero estaría bien con dos. Dale. Un limón. Un limón. Miel, que sea buena, una miel de verdad, no... ¿A qué llamas miel de verdad? Miel, miel de verdad, no un producto parecido, sí, miel. Sí. Y si puede poner bio, mejor. Vale. ¿Vale? Una miel de abejita. De esa que tú la tiras contra la pared y se queda. Exactamente. Bien. Una plastita, Mari Carmen. Una plastita, sí. Una buena miel. Bueno, y luego tenemos un par de productos aquí que lo vamos a decir al final. Vale. Me ha gustado lo de decirlo al final, que era común, ¿me entiendes? Claro, es que hay que darle gracia a la cosa. Sí, 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 me ha gustado, me ha gustado. Si no, me parece tan bien. Claro. Bueno, pues nuestro juguito de naranja, hacemos nuestro juguito, que lo tenemos aquí. Vale, vamos a empezar a utilizarlo. ¿Por qué la naranja? Porque tiene un alto contenido en vitamina C, es fácil, es disponible, tenemos en Canarias un montón de naranjas maravillosas y las vamos a aprovechar. Sí. ¿Vale? Vale. El limón. ¿El limón por qué? Porque aparte de tener también vitamina C, es un alcalinizante del organismo. Por tanto, como... ¿Qué es eso? Perdona, Maricarme, ¿qué es eso? Sí, el organismo, si lo mantenemos alcalino, rara vez nos vamos a poner enfermos. Tenemos que mantener el organismo alcalino. ¿Pero es ácido el limón? Sí, pero al entrar en el organismo, alcalinizo. ¿Pero es alcalino? Oye, ¿eso no quiere decir que te comas una pila? Es que esa pregunta es muy normal. Vale, vale, vale. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a tratar de tener y comer verduras y frutas y, si estamos malitos, dieta blandita de caldos, de cebolla, de apio, de zanahoria, todo suavito. Fíjate que si no lo entendemos más al hidrato, tenemos la sensación como de... No. Ahí está. Sopita. Bueno, pues... Sí, sopita, sopita. Esto, si te parece, vamos a hacerlo rapidito. Vamos a colocar la naranja. Ya tenemos la naranjita. Bien, colocamos el limón. El limón. Ahora colocamos los dos elementos que tú me estás diciendo que son la miel. Pero, primero, vamos a poner la miel. Vale, vamos a ponerle la miel. Vamos a ponerle así mismo porque yo creo que no hace falta usar ni la cucharita. Muy bien, vale. Y también es consiguiente. Ya está, ya está. Ya está, no te vengas arriba. Podría estar mejor, pero bueno. Y ahora vamos a poner dos elementos que son fundamentales para esto. Sí, esto es muy interesante. Esto es una hierba que se llama equinácea. 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 Vale, no lo olviden. Le ponemos un poquito. Esto es un extracto fluido. ¿Qué es lo que hace esa... Se compra el herbolario. Eleva las defensas de las vías respiratorias altas. Y esta otra es... Esto es el propóleo. El propóleo. El propóleo es un producto que hacen las abejas. ¿Vale? Vale. Y ya con eso lo ponemos todo. Lo ponemos todo. Lo revolvemos. Lo revolvemos a la dosis indicada. Y nos lo tomamos. Nos lo tomamos. Dame un segundito porque estoy a cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. De un avance informativo y volvemos en Buenas Tardes, Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a adelantarles ya algunos de los titulares, algunas de las noticias con las que estamos trabajando para después desarrollarlo todo, como siempre, a las ocho y media. Con política empezamos. Hoy el PSOE y también Coalición Canaria se han sentado en torno a la misma mesa del Consejo de Gobierno después de la crisis abierta entre ambos socios por el reparto de los fondos de desarrollo de Canarias. En esa reunión se ha acordado por unanimidad un nuevo reparto de los fondos. Se hará en base a los porcentajes de participación de cada una de las islas en los recursos del REF. Además, se va a dejar un 42% de los 160 millones anuales a disposición del gobierno canario que ha anunciado que los va a repartir entre las islas no capitalistas. Esta mañana declaraba el juez Salvador Alba por la investigación que va a decidir si mantuvo negociaciones prohibidas a funcionarios para intentar perjudicar a la jueza, compañera suya, Victoria Rosel. El magistrado ha dicho ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que la reunión que mantuvo en su día con el empresario Miguel Ángel Ramírez en su despacho fue la normal que tendría dicho con un imputado cualquiera. Esta tarde le toca el turno de declarar también ante la jueza que sigue esta causa, Ramírez, que acude a los juzgados en calidad de testigo. En Canarias, 23 de cada 10.000 mujeres sufren algún tipo de violencia machista, ya sea física e incluso también psíquica, según los datos del Poder Judicial del tercer trimestre de 2016. Acaban de conocer, Canarias tiene la segunda tasa más alta de toda España después de Baleares. Justicia destaca el incremento de hasta un 14% en el número de denuncias y un 3% en las órdenes de protección respecto al mismo periodo de 2015. En total, en España, los juzgados y los tribunales han dictado en este tiempo más de 10.500 sentencias penales, de las que más de 7.000 fueron condenatorias. Este año, 43 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o sus exparejas. Además, otros ocho casos continúan todavía bajo investigación. Bueno, pues hasta aquí está Avance Informativo. Desarrollamos estas y el resto de las noticias, como siempre, en la segunda edición del Trenoticias, ocho y media. Ustedes no falten. Mientras, sigan con Buenas Tardes, Canarias. Hasta luego. Aquí estamos de nuevo. Ya saben ustedes que este es un saludo cada tarde y que esperamos compartir, que se llama Buenas Tardes, Canarias, y hablamos de actualidad. Y la actualidad a veces no es la que queremos, pero sí la que tenemos, no queda otro remedio. Bueno, verán, hace tan solo unos días ha ocurrido una circunstancia por la cual un vecino de la isla de Gran Canaria ha sido arrestado en una operación de pornografía infantil. Esto despierta siempre muchas inquietudes. Todos somos padres, tíos, abuelos. Un poco es la sensación de protección que tenemos sobre la niñez la que nos despierta una inquietud tremenda. Sobre todo porque, por lo menos en mi caso, yo es que no lo entiendo. No tengo capacidad para entender dónde se puede encontrar algo que de alguna manera te repercuta algún placer o algo o alguna sensación con respecto a esto. Me gustaría, si les parece bien, hoy contamos nuevamente con Leocadio Martín, que es psicólogo, y también contamos con Félix Ríos, que es criminólogo. Por lo tanto, vamos a tener dos puntos de vista muy interesantes. ¿Qué podemos hacer de alguna manera para colaborar, para aportar en estos casos? Desde el punto de vista psicológico, empezando por ti, Leo. Bueno, desde el punto de vista psicológico, lo primero que hay que hacer es estar, volvemos a lo mismo, a estar muy pendientes de nuestros hijos. A veces estamos teniendo los niños con dispositivos móviles. Tu niño se mete en la habitación, con pijama, con un teléfono móvil, y en pijama, o sea, lo tienes en la plaza del pueblo, porque... Con una puerta abierta al mundo. Con una puerta abierta al mundo. Entonces, el primer consejo, que yo creo que es un consejo que viene muy bien en estas épocas navideñas, es vamos a poner el ordenador en la sala. Vamos a ver lo mismo. O sea, al mismo tiempo que tenemos la tele aquí, vamos a poner el ordenador aquí. Y estamos viendo lo que los niños están trabajando, están haciendo. En la medida de lo posible, los dispositivos móviles, por supuesto, yo creo que Félix va a coincidir conmigo totalmente en eso, conocer todas las contraseñas de los chiquillos que tienen en los teléfonos, porque esto es una de las cosas absurdas en las cuales nos hemos metido. O sea, nuestros padres y madres metían mano sin ningún problema en las gavetas nuestras para ver si había alguna cosita que no tuviera que estar. Y aquí nosotros empezamos a tener miedo a saber las contraseñas de los móviles de niños de 13 años, 14 años, 15 años. No, hay que saberla. Hay que saberla. Y eso nos permite... Desde un punto de vista criminológico, ¿cuáles son los índices que empiezan, digamos, a despertar o deberían empezar a despertarnos la inquietud de que pueda haber alguna persona relacionada con este tipo de delitos cerca de nuestros hijos? Es muy difícil. Normalmente lo que tenemos que hacer es centrarnos en la víctima. Si nos centramos en los niños, en si empiezan a tener conductas solitarias o conductas fuera de lo normal, puede ser una alarma, ¿no? Y puede ser un síntoma que luego podamos explorar. Lo que pasa es que yo creo que habría que centrarnos más en hacer más programas de prevención aquí en Canarias, ¿no? Que es algo que apenas se está desarrollando. En algunos lugares de la península se está desarrollando lo que se llama La Regla de Kiko, que es un programa que llevan a cabo criminólogos y psicólogos. Son jóvenes que acaban de terminar la carrera, pero visitan colegios y hacen una serie de juegos interactivos con los niños sobre un secreto, sobre un personaje de cómic. Y a través de eso se habla un poco de la mentira, de ocultar secretos, cosas buenas, malas que pueden ocurrirle a un niño, etc. Y los niños poco a poco se van abriendo y se han detectado muchísimos casos que no se denuncian porque no olvidemos que en estos casos el índice de cifra oscura que llamamos nosotros los criminólogos es muy alto. Se denuncia muy poco. Por lo tanto, la vía es vigilar al menor, hacer lo que ha comentado nuestro compañero, pero sobre todo no esperar a ver algo raro, sino directamente ir a los colegios y hacer sondeos entre los niños, hacer este tipo de actividades que son juegos y que pueden ayudar no solo a detectar este tipo de cosas, sino también otro tipo de conductas como pueden ser malos tratos, abusos sexuales, etc. Es una gran idea. Oye, una cosa. Yo soy madre de adolescente y yo no sabes lo que me preocupa este asunto y a mi hijo lo tengo machacado con este tema. Muchas veces no sabes hasta dónde llevas la línea, pero me preocupa una cosa, las redes sociales. Las redes sociales que hay menores, todos están metidos ahí, ¿son peligrosas realmente para este tipo de actuaciones? Lo primero que tenemos que hacer es ver qué redes sociales están utilizando nuestros hijos y si realmente tienen la autorización para estarlo, porque nos seguimos saltando el límite de edad que nos ponen las propias redes sociales. Y después hay una cuestión que hacían nuestros padres con nosotros. Nosotros tenemos que estar en las redes sociales de nuestros hijos y tenemos que ser, por ejemplo, utilizando una de ellas, tenemos que ser amigos de nuestros hijos y tener absoluto control y absoluta vigilancia. O sea, es lo que hacían nuestros padres con los dibujos animados que nos dejaban ver o no. Este no lo puedes ver porque este es un dibujo animado que no es para niños y nos sentábamos allí. Sin embargo, como comentábamos antes de entrar nosotros, podía ver el libro La Selva no sé cuántas veces, pero ya lo habíamos visto. El problema es que no podemos pretender que las redes sociales son algo maravilloso. Las redes sociales son algo que nos ha permitido conocer muchísimas cosas que no conocíamos antes. Insisto, a la psicología, a todas las ciencias sociales nos ha venido muy bien las redes sociales. Para personas incluso muy aisladas. Pero eso es una parte. Pero utilizar las redes sociales en la infancia tiene que estar absolutamente monitorizado por sus padres. Por los padres. Ni por el colegio ni por la policía. Por los padres. Y eso es una cuestión que... Es que eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros somos los que tenemos que controlar a nuestros hijos y la palabra control hay que decirla entre comillas. Es decir, claro que hay que controlarlos porque son niños que ahora mismo si tú les dejas una libertad absoluta de contacto con cualquiera, pues claro, hay esa apertura que tú dices que es buena socialmente pero también puede ser mala. Nuestro compañero Willy hoy hizo un trabajo de investigación periodística muy interesante porque tengo entendido que te fuiste directamente al barrio cercano donde está esta persona que ha sido detenida y nos llama mucho la atención porque de alguna manera estas personas no suelen despertar inquietud socialmente. No hay un denominador común que diga esta persona está haciendo esto, ¿no? Y creo que recibiste o percibiste un poco cierta tensión en la vecindad. Sí, había mucha tensión. Yo creo que mejor lo vemos, ¿no? Vale, pues venga, vamos a verlo. Me parece muy bien. Estupor e indignación en el barrio de la Isleta de la capital Gran Canaria tras la detención de un hombre de 61 años acusado de distribución de pornografía infantil. Hombre, como que me produce me da asco eso pero no sé yo ahora mismo no sé yo vivo por aquí pero no sé quién es. Yo eso lo detesto totalmente. O sea, había oído que era vecino aquí de la Isleta pero no sé quién es. El hombre fue detenido en el marco de la operación Batusi desarrollada entre Gran Canaria Barcelona y Vigo. Hasta 5.800 archivos con contenido pedófilo han sido intervenidos. Una operación que se inició en este caso en la provincia de Barcelona por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Barcelona que a raíz de esa misma investigación comprobó que habían varias personas a lo largo de la geografía nacional distribuyendo y descargando a través de las redes sobre todo P2P lo que hablamos un programa como el Emule y similares descargando material de contenido pedófilo donde claramente se veían menores de edad siendo objeto incluso de abusos sexuales y practicando relaciones sexuales. En algunos de los archivos aparecían imágenes de extrema crueldad protagonizadas por menores con edades comprendidas entre los 2 y los 13 años. La sorpresa es mayúscula entre los residentes de la conocida calle Faro del barrio de la Isleta de Las Palmas de Gran Canaria y son ellos mismos los que condenan este tipo de actitudes. Yo creo que tenía que haber más mano dura y menos rollo menos leyes y menos tal más duro pero explicarla bien aplicada porque es que ya se están pasando y ya como ven que la ley llega y que si un año por otro que si tanta pasibilidad para llegar a un juicio y tal y hacen lo que le dan la gana pero que esto se está ocurriendo a cada momento ya no sé que habría que hacer con esta especie de gente porque pienso que los castigos que le ponen son que entra y salí y no lo veo porque esto está todo todos los días en las noticias todos los días está la noticia esta cosa pero me ha dejado yo soy nacido y criado por aquí y no me habrá enterado de nada. Se da la circunstancia de que en septiembre se produjo la detención de otras nueve personas por intercambiar pornografía infantil también en las palmas de Gran Canaria entre los arrestados había distintas personas con diversas profesiones y diferentes estatus económicos para las fuerzas de seguridad del estado una operación es la puerta de entrada de la siguiente las fuerzas de cuerpo de seguridad cuando intervienen este tipo de material también tratan en la medida de lo posible identificar a esas víctimas ya que este tipo de delitos muchas veces se encausan o se entrelazan con lo que llamamos el grooming que son lo que es la obtención de vídeos con contenido sexual explícito de menores que han sido coaccionados por otras personas tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional cuentan con agentes especializados en el ciberpatrullaje cuya misión es la detección de este tipo de delitos y cuyas víctimas son las personas más indefensas de nuestro entorno los niños hombre tú viviste el pulso en ese momento allí en la calle tú fuiste muy temprano de verdad porque es tremendo lo que yo viví esta mañana allí en el barrio porque la gente sobre todo estaba sorprendida porque ellos se despiertan con esta noticia entonces era primera hora de la mañana y la mayoría de ellos pues lo que decían es cómo es posible que alguien en nuestro barrio esté haciendo ese tipo de cosas porque además por las inmediaciones también hay un colegio y ahí se conoce todo el mundo pero nadie sabía quién era y no creo que nos quisieran decírmelo de verdad nadie sabía quién era este señor con lo cual están entre nosotros este tipo de personas que tienen esta deficiencia o esta toman estas actitudes cometen estos delitos las personas pasan bastante desapercibidas yo lo que percibo es que pasan bastante desapercibidas hay que tener en cuenta que normalmente siempre pensamos que el pedófilo el pederasta o el consumidor de pornografía infantil es un tipo siniestro oscuro y extraño un bicho raro que si lo viéramos diríamos uff este tiene pinta de esconder algo normalmente son personas que físicamente o en apariencia son exactamente igual a nosotros da igual que haya pasado en el barrio o en la calle del faro en la isleta o en cualquier otro lugar de Canarias como son delitos que se cometen dentro de la intimidad porque la persona está descargándose pornografía y no olvidemos que en este caso este señor no es que se la descargara es que la compartía que son dos tipos bien diferenciados de consumidores de pornografía infantil el que solo descarga por lo que sea por motivos de vicio gustos o lo que sea y el que realmente comparte ese es el que realmente es peligroso porque en algunas ocasiones es el que luego puede pasar al acto antes en las declaraciones del compañero de la guardia civil que estaba hablando ha dicho un dato bastante importante que a raíz de este tipo de investigaciones se derivan luego un montón ¿por qué? porque hay que identificar a esos niños de las grabaciones yo recuerdo por ejemplo en el caso Casa Cuna donde un educador cometió una serie de actos pedofílicos con varios de los niños él tenía bastante información y documentación a nivel de vídeos y la verdad es que la policía incluso nosotros que estuvimos colaborando con ellos no conseguimos identificar al 60% de los menores que aparecían allí o sea al final este señor se lo condenó el año pasado creo que por tres víctimas pero realmente había una cantidad de víctimas que es que no sabemos quiénes eran y que no había manera de averiguarlo porque ¿qué haces? pones el vídeo en internet y dices ¿alguien sabe quién es este chico? entonces es un trabajo realmente muy complicado se ha hablado de la cibervigilancia y el ciberbullying de los policías que están trabajando en ese tema pero están realmente desbordados ¿cuántos de nosotros conocemos a alguien que ha descargado una película y de repente tenía contenido pornográfico o contenido sexual infantil? ¿y cuántos realmente son capaces de llamar a la policía o de mandar un email diciendo mira es que he descargado esto y he visto esto? ¿un 1%? ¿o uno de cada 300? deberíamos de ser mucho más conscientes ¿qué hacemos en ese momento? pues ponerlo en conocimiento de la policía lo que pasa es que la gente tiene miedo porque cree que si va a venir la policía se va a pensar que es que yo soy el que consume este tipo de cosas pero no hay que tener miedo a este tipo de cosas esa es un poco la percepción que yo creo que tiene la gente y no debe de ser así que sepan que si eso ocurre pueden ustedes llamar a la policía y decirle oiga mire yo me he encontrado este material míralo usted y por favor tome medidas al respecto lo malo es lo contrario que la policía vaya aislando quien se ha descargado archivos y de repente aparezca en tu casa diciendo bueno ¿y usted por qué tiene esto? de todas maneras normalmente cuando se hace una detención porque ya la cantidad de archivos compartidos es brutal es una actividad mantenida durante el tiempo no es algo puntual es que me parece que esta denuncia se produce por eso porque estaban descargando una exacto de emule y apareció el contenido pornográfico ¿hizo bien en denunciar a este señor cuando le apareció? por supuesto todo este tipo de pedrastas se cogen precisamente por este tipo de cosas alguien que accidentalmente accede al archivo y lo hace sigue, sigue, sigue no, porque te iba a decir lo que no ocurre nunca es que la policía de moto propio vaya al ordenador de una persona a buscar algo o sea tiene que haber una denuncia y esa denuncia pasa por la conciencia ciudadana de que nosotros cuando veamos este tipo de cosas en lugar de tener miedo digamos con total libertad llamamos a la policía y nos informamos mira ha pasado esto y no sé qué hacer eso me parece muy bien que lo comenté hoy Félix porque oye lo peor de toda esta situación es que cualquiera de nosotros entre comillas podemos ser víctima a través de alguien a quien queremos a un niño que hay en nuestra familia una cosa importante desde la perspectiva psicológica ¿es lo mismo un pedrastra que un consumidor de pornografía infantil? creo que es importante lo que estaba comentando hace un momento Félix son como pasos o sea está el que descarga está el que empieza a compartir empieza a encontrar ya satisfacción en compartir y en lo que tú me traes es distinto y podemos encontrarnos con alguien que pase después a ser un pedófilo eso no quiere decir que tengamos pedófilos entre comillas desde el principio iba a decir otra palabra pero no me pega con eso en absoluto que tengamos pedófilos desde el principio yo creo que es muy importante lo que estaba diciendo hace un momentito Félix con respecto al número de niños que se consigue identificar probablemente es el peor problema yo creo que hay que insistir muchísimo en toda la vigilancia que podamos hacer desde los padres además la sospecha que oigamos algo que se lo oigamos a otro niño que nos lo dice nuestro hijo o lo que fuera y después todo ese tipo de programas como el que comentaba el Kiko otro tipo de programas hay programas que se trabajan también con niños un poquito mayores con niños un poquito más pequeños para ver qué tienes en el móvil todo ese tipo de historia que se vaya normalizando porque es que si no al final el problema que es lo que queremos sacar nosotros aquí es que la víctima sí podemos terminar castigando al culpable pero es que la víctima va a ser horrible lo que ha sufrido incluso si me permites hacer la puntualización el pedófilo normalmente a pesar de que esto nos llame la atención suele haber sido una víctima de agresión sexual de los niños entonces si tratamos y actuamos bien sobre la víctima ahora vamos a impedir que el día de mañana haya una agresión haya una consecuencia peor oye muchas gracias a los dos yo creo que de verdad se ha abierto una puerta muy importante que es la de de alguna manera cuando nos encontremos en circunstancias que creamos que debemos de tener miedo porque nos encontramos ese material no señores todo lo contrario llamen ustedes a la policía tranquilamente y expónganse a la situación porque eso va a llevar como decía antes Félix y Leo a la detención de personas que están haciendo esto y que tenemos que detectar y sacar de nuestra sociedad muchas gracias verán ha ocurrido en este día una circunstancia que nos ha llamado muchísimo la atención hay ciertos temas hay ciertos temas en los que yo creo que a veces podemos posicionarnos desde un punto de vista periodístico buscando un término intermedio diciendo bueno pues vamos a a ver por aquí o por allá vamos a escuchar diferentes versiones pero yo en este caso la verdad es que creo que es muy difícil es muy difícil estamos hablando de una situación en la cual parece ser que a partir del próximo 30 de junio las personas que sean invidentes o que tengan problemas de audición de forma severa grave van a tener que pedir una autorización médica para poder casarse ¿vale? es decir las personas con discapacidad sensorial es decir esto a mí me parece realmente grave y digo me parece realmente grave porque es que para que en lugar de dar pasos hacia adelante con las circunstancias de integración vamos hacia atrás pero es una modificación del código civil ¿de qué criterio? bueno el criterio es que incluye a los intelectuales y a los sensoriales es decir que un señor esto se hace normalmente para proteger a los disminuidos psíquicos pero lo que está haciendo aquí es discriminar precisamente a personas que no tienen esa disminución sino que solamente son sordas e invidentes por lo tanto no entendemos de todas maneras esto está previsto ponerlo en marcha a partir de junio y tendrá que modificarse porque no puede ser la discriminación eso no quiere decir que vaya a entrar en vigor estará por verse porque la presión yo creo de la sociedad y de muchas instituciones yo no creo que haga que esta norma salga adelante esperamos porque para mí es una barbaridad lo digo una barbaridad yo creo que incluso que se ponga que se diga me parece una barbaridad de tal calibre cuando afortunadamente creo que si hay algo genial en nuestro país en general en nuestro entorno es que la integración de las personas con algún tipo de déficit sensorial está absolutamente normalizada yo lo que creo ahora mismo es que la misma inquietud que se ha despertado aquí ahora mismo la misma sensación extraña de contradicción se estará despertando en muchos de ustedes en casa ¿quieren ustedes compartir con nosotros estas circunstancias su opinión? bueno pues tenemos un número de teléfono que es el 676-6956-63 les voy a repetir nuevamente el número de teléfono 676-6956-63 ¿de acuerdo? y pueden ustedes llamar directamente a ese número de teléfono y expresarnos cuál es su opinión cuál es su punto de vista con respecto a esta posibilidad a partir del día 30 de junio tenemos con nosotros a Miguel Denis que es presidente del Consejo Territorial de la ONCE de Canarias Miguel bienvenido muchas gracias muchas gracias buenas tardes buenas tardes yo sé que eres secretario del CERMI también ¿no? que es el comité español de el comité español de representantes de personas con discapacidad exacto efectivamente gracias muchas gracias porque a veces hay ciertas nomenclaturas que me cuesta cogerlas un poquito pero sí que me gustaría claro porque esto va directamente contigo con tus circunstancias con quien quieres tú con tu vida ¿no? ¿cómo ves esto? ¿qué te ha llamado? es decir ¿qué has pensado cuando has visto esto antes en la palestra? cuando nos enteramos de esto lo primero que pensamos es que en lugar de poner soluciones ponen problemas esto es un claro esto es un claro retroceso para las personas con discapacidad es una cuestión que no está compasada con la evolución que ha experimentado y que experimenta la propia sociedad y las personas con discapacidad a lo largo del tiempo y al final nosotros tenemos clarísimo además es una cosa que va casi en el ADN de las personas con discapacidad que primero tenemos que estar o estamos obligados a demostrar cosas para luego poder exigir pero creíamos que existía por parte del legislador de los diputados un mayor conocimiento en lo que se legisla porque desde luego que es un retroceso muy importante flagrante que atenta directamente contra la capacidad jurídica de las personas ya no solo contra la discapacidad sino contra la capacidad jurídica de las personas en condiciones de igualdad hay una convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad nuestra propia constitución española por lo tanto evidentemente hay una serie de cuestiones que nos dejan sin ningún género de duda todavía con esta sorpresa estamos o queremos estar convencidos de que se va a parar Leo un segundito nada más perdonen porque por lo visto ha habido una verdadera avalancha de llamadas telefónicas vamos a ir recibiéndolas y poniéndolas encima de la mesa pero si me gustaría Miguel que fuéramos planteándonos para que la gente lo entendiera después que planteamiento hacen y que quieren evaluar vale tú le vas dando si te parece de momento una vuelta a la pregunta que te dejo encima de la mesa y vamos a recibir ahora una llamada a ver que nos comenta hola buenas tardes hola 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 muy buenas tardes con quien tengo el placer de hablar por favor Quique es mi nombre perdón Quique hola Quique Quique me gustaría lo primero de donde nos llamas pues en mi caso de Tenerife vale Quique nos llamas de Tenerife esta circunstancia que ahora mismo ha surgido que puede ser viable a partir del 30 de junio que esperemos que no te afecta directamente o a un familiar hombre en mi caso a ver si voy a empezar a convertirme en que la ley puede actuar sobre mi porque yo ya estoy casado en mis circunstancias yo estoy casado y hombre pero tú eres invidente o tienes algún problema de audición si yo soy ciego y llevo casado tres años y hombre para nada entiendo que lo que se está diciendo vamos en principio lo que piensas es que es una broma después te das cuenta de que bueno y y dices que no que es que en qué momento en qué punto o quién asesora o dónde estamos poniendo el punto de yo no sé ni de qué para pensar que una serie de personas en este caso las que estamos afectadas por una discapacidad visual que pertenecemos muchos de nosotros a una organización con un modelo único en el mundo que lo gestionamos nosotros mismos las personas ciegas y que no seamos de algo tan sencillo claro es que yo me imagino que tú que tú que eres una persona que ya está casada imagínate cuando te fuiste a casar que te dijeran que tenías que pasar por una evaluación médica sí ya hombre no es decir me río por no llorar porque es que no tiene no tiene más sentido que eso o sea sería inaudito o sea que me vea un hostalmólogo para qué para saber si soy capaz de hacerme de comer para saber si soy capaz de poner una lavadora o qué es lo que va a evaluar exacto pues mira esa es una buena pregunta que teníamos aquí para Miguel ahora Quique muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y por decidirte a poner tu opinión sobre la mesa gracias Quique muchas gracias a ustedes un saludo Miguel Miguel que era lo que yo te decía antes que es lo que quieren evaluar pues yo creo que lo que lo que ha sucedido y todo esto sucede porque se ha adoptado una actitud paternalista y proteccionista innecesaria con las personas con discapacidad nosotros entendemos que la igualdad efectiva y la capacidad jurídica no está reñida y por supuesto que es cierto que hay que buscar y que proteger según qué discapacidades y según qué cosas con la persona de apoyo pero al final es una actitud bajo mi punto de vista y el de la discapacidad representada a través de ser muy proteccionista paternalista con un que demuestra además un claro desconocimiento de qué es lo que pasa porque miren hay personas ciegas y demás pues están casadas desde siempre claro desde siempre tengo amigos casados con sus hijos por lo tanto no ha existido ningún tipo de problema ningún tipo de dificultad las personas se casan normalmente se divorcian normalmente hacen su vida con carácter normal llevan a sus hijos al colegio son es más incluso yo soy capaz de votar en las elecciones soy capaz de poder participar de decidir Miguel déjame un segundo porque está aquí Manuel Fuentes y desde el punto de vista médico ¿crees que hay algo que evaluar con respecto a esto? no realmente me tengo esperando hoy técnicamente médico no sé qué es lo que se pretende evaluar y además no sé si esto es una propuesta de ley realmente desconozco desconozco qué es lo que se pretende desde el punto de vista médico a una persona discapacitada que es lo que hace falta para que yo como médico le tenga que decir si tú si te puedes casar si tú te puedes casar exacto lo que pretenden es hacer un examen psiquiátrico es decir para ver si está capacitado y está bien para poder acceder al matrimonio o a cualquier otra acción o sea es decir lo que te quieren es decir que no estás loco vamos prácticamente se llama limitar la capacidad jurídica y eso es anticonstitucional la convención de los derechos de las personas con discapacidad que España ratificó en el año 2008 exige en varios de sus articulados que se cambien voy a recuperar una llamada que tenemos aquí ahora mismo que también es importante porque es el pulso de la gente que nos está viendo hola muy buenas tardes hola hola buenas tardes con quien hablo por favor me llamo Lali hola Lali entiendo que tú nos llamas también no sé si tus circunstancias son las mismas que las de Quique si también eres invidente o es relacionado con algún familiar no yo soy una persona ciega ajá y afortunadamente conseguí que mi actual marido quisiera casarse conmigo antes de que a estos políticos no estableciera por pensar porque si no no me dejan casar parece ¿qué percibes cuando escuchas cosas como estas cuando ves que se quieren tomar medidas como estas hombre a mi me parece primero que nada indignante como está diciendo Miguel bueno primero que nada es un acto anticonstitucional están intentando limitar mi capacidad jurídica efectivamente yo he votado en las últimas elecciones con lo cual personas que están ahí están porque yo tengo derecho a voto porque solamente soy ciega si no tengo ningún otro tipo de discapacidad ni de enfermedad que me limite en absoluto a mi lo que me gustaría saber si ellos están capacitados para estar ahí representándonos a todos nosotros y gobernándonos porque mira que no habrán cosas mal hechas en este país con problemas como para meterse en este pantalón efectivamente yo creo que acabas de hacer la mejor exposición del tema muchísimas gracias de verdad Lali muy amable bueno nosotros señoras y señores saben ustedes que tenemos que hacer muchas cosas en este tiempo de televisión y muchas de ellas es la felicidad verdad ojalá pudiéramos siempre quitarnos todos estos problemas y nos fuéramos a la felicidad nos fuéramos a intentar conseguir que muchas de las personas queridas para nosotros obtuvieran esta navidad un momento especial nosotros les damos esa posibilidad a través de el 699 50 0 9 4 4 nos mandan ustedes el nombre la localidad y si quieren hacer una sorpresa especial un momento especial de navidad será un placer para todos nosotros convertirlo en realidad nosotros creo que ya estamos cortitos cortitos nos vamos a ir un momentito a un huequito de publicidad y vamos a volver hoy con algo muy especial vamos a volver a como les diría yo a sorprender a alguien no sé puede ser alguien que esté en la mesa puede ser alguien que esté en el público puede ser uno de nuestros cámaras no sé puede que sea yo vete a saber vete a saber quién puede ser la cuestión es que en tan solo un momentito volveremos aquí precisamente para contarles que hay alguien especial aquí con nosotros a quien le vamos a realizar un momento especial para que pues bueno una circunstancia un momento de su vida se convierta en algo que a lo mejor ella no espera o él lo espera no lo sé vamos como siempre a decirles también que tienen ustedes esa posibilidad de hacer ese homenaje a las personas que quieran ya lo reitero por quinta vez por séptima por novena y por décima háganme caso que después uno se arrepiente de no haber hecho esas cosas háganme caso si quieren dedicar un momento especial a alguien pues ahí lo tienen nosotros les damos la posibilidad de traerlo y a nivel público hacer un reconocimiento así que ya lo saben háganme caso chiquillos nos vamos a public es que empezamos así cuando nos damos cuenta ya estamos aquí liados bueno hoy mi querido Willy va a hacer las labores de ayudante en este proceso azafato o azafato como tú prefieras ¿qué prefieres? azafato ayudante azafato con pelos cargados azafato con pelos cargados a mí me gusta me encanta y estaba ¿me ha bajado peso? estaba bien sí estoy cuidándome un poco sí 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 oye me tiene sorprendido me tiene sorprendido pero no te pesas que eres un cobarde no todavía no un par de semanas un par de semanas eso empezaste un mes mira por donde vamos bueno mi querido Willy vamos a buscar a alguien para que nos ayude primeramente ¿no? si quieres o lo buscas tú no házmelo todo ¿te apetece? sí ¿viste a comentarme algo alguna cosa? no todo bien no te le pongas así en el plano a Raúl porque te mata ya te va atrás yo estoy pegando para allá no, 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 no importa tú portas a ti siempre siempre así siempre así ya tú tienes que empezar a tener ya ¿me entiendes? soltura soltura ya profesionalidad venga pim pam listo ¿me entiendes? moviendo el corpillo eso es moviendo el corpillo pim pam pum dale que te pego va venga vamos buscamos y ahora vamos a no, no, no todavía no favoreciendo el plano favoreciendo va, va ¿me entiendes? favoreciendo el plano eso es eso es eso es vamos al corpito lo ves lo vas llevando ya está aquí solo ya lo vamos a llevar ya lo vamos a llevar no sé si tenemos un problema en la cadera pero pero bueno ¿te entiendes? pero tú tranquilo ¿esta música por qué? a ver ¿esta música que viene? es que no lo entiendo yo tampoco ¿tú lo entiendes? no lo entiendo no lo sé pero de verdad a ver gracias muy buena señora ¿cómo está usted? muy bien ¿cómo se llama? Fela Fela, qué bonito nombre Fela, ¿le importaría a usted venir con Willy? sí venga usted conmigo si es tan amable Fela mira Fela que arreglada que me vino con su panty gris y todo claro y entonces con el pelo hombre Fela no, no, no está bien Fela está bien Fela, súbase a la báscula mirando al frente ya yo le dejo el micro para que usted sabe que tiene que acercárselo ¿vale? sí bien le quitamos el micro un momento para ver cuánto pesa sin micro ¿tú crees que...? lo voy a apuntar y dárselo a Marta nuestra regidora ¿tú te has fijado cómo se ha venido arriba? ¿te diste cuenta? no, no le importa que le quite el micro para que los 200 gramos no impliquen eso míralo a él oye no lo puedes dejar pero a mí ¡ay! estos son de un peligroso Fela cuando te das cuenta esto es como lo de sabes el síndrome del nido ¿no? a codazos te echan no lo creo cuando me de cuenta cuando me de cuenta un día está él aquí y yo aquí que sí que te lo digo yo Fela toma Fela que no se te oye venga vale ¿quieres comentar algo Fela? ¿de dónde vienes mi niña? de Aruca ¡ay de Aruca! sí es la primera vez qué bonito es la primera vez mira yo ya te hacía que varias veces tú pues no es la primera vaya de Gran Canaria ¿eh? de Gran Canaria oye ¿y fue la primera vez de la señora? pues la primera vez de la señora tú que te tienes que meter la vida de nadie tú que te vas a enterar ¿eh? va a meterse tú ahora la vida de nadie si la señora es su primera vez es su primera vez pero digo que viene de Gran Canaria ¿pero qué tiene que ver la velocidad con el tocino? no, bueno vale, vale hombre ¿quiere usted decirle algo? lo puede insultar y todo si quiere no, no que va para nada bueno, a ver no lo insulte tampoco mucho que queda feo que no se meta con mis kilos no, no, no no, no está usted muy bien permítame que le diga que está usted no tiene nada que ver con él que no se meta con mis kilitos no, no, no está usted muy bien está usted bien Fela, ¿tiene usted hijos, nietos, nietos, no sé? sí, tengo nietos y tengo hijos ¿cuántos? un hijo varón de 49 y una hija de 45 y una nietita de 12 añitos ¿otras? sí oye, ella ¿más que vendrán? no, ya, creo que no pararon, pararon bueno, pero está bien está bien muy bien, muy bien ¿entiendes? todo tranquilito bueno, ahora sabe usted cómo es esto usted no le puede decir nada a la persona que está ahora a la que nos llama ¿vale? vale usted como en silencio sí es más, le voy a decir una cosa cuando venga la llamada para que usted no se sienta intimidada cierre los ojos y se queda así con los ojos cerrados quieta como dormida vamos a hacerlo venga, una, dos, tres ahí quieta así hasta que yo le diga vuelva a abrir los ojos como si la estuviera hipnotizando vale 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 eso ahí según está ahí durmiendo, relajada, concentrada con los sonidos como si no se estuviéramos aquí vale me encanta esta mujer oye se va a quedar dormida y tenemos un problema mi niña, qué buena es, por Dios cantar la nobleza que hay aquí me voy a creer oye y ella sigue, yo le dije si a la no soy ahí se me quedó bueno, vamos a recibir la primera llamada hola, buenas hola, buenas tardes buenas tardes ¿con quién hablo? Carmen hola, Carmen ¿de dónde nos llama mi niña? de Lanzarote de Lanzarote, qué bien ¿de qué sitio de Lanzarote? de Tinajo ¿de Tinajo? bien, está bien un buen ratito para sal la isla en general es maravillosa sí, ¿verdad? bueno 450 euros por adivinar el precio justo de Fela el peso mejor el peso una buena cantidad el peso justo de Fela vale porque lo otro no tiene precio eso hay que decirlo a ver 52 kilos bueno, ¿cuánto mide usted? Fela ni idea, ¿no? no se ha medido nunca tenemos un metro pero no recuerdo tenemos un metro ¿no lo pueden buscar en un momentito? mira, a ver porque si no la mido en un momento, ¿eh? ¿no? vale, no porque me han dicho que no la mida más de que van a decir que no la mida que la deja así que se quede usted siempre con la incógnita vale, ¿cuánto mide esa incógnita? yo mido incógnita no se sabe bueno, Carmen dígame dígame usted ¿cuánto cree usted que pesa Fela? 52 por ahí pero tú ¿tú qué estás haciendo? déle una pistita una pistita una pistita ¿poquito? estate quieto ahí 54 no lo siento mucho, Carmen de verdad lo siento mucho bueno, ¿qué vamos a hacer? a veces pasa a veces pasa bueno, vamos ahí con la siguiente ¿vale? 450 euros, Roberto 450 eurito estamos hablando de una buena cantidad de dinero para esta navidad lo digo yo lo digo yo sí, sí que nos conocemos bueno, Fela usted no puede concursar no, ya lo sé porque si no yo la dejaba y se adivinaba usted el peso a sí misma se llevaba el dinero claro y se llevaba el dinero pero no puedo para los reyes vamos a recibir la siguiente llamada hola hola, Roberto hola, mi niña ¿con quién hablo? con Noemi de la Orotava Noelia de la Orotava muy bien, Noelia Noemi Noemi o Noemi? Noemi, Noemi ah, Noemi me gusta Noemi es bonito gracias de nada pero sí, hasta mí mi niña cosa de estar un hombre hasta ahí lo tienes tú misma y hasta ahí lo tienes ahí en el derecho yo le digo familia eso bueno sabes que esto se basa en que tú adivines el peso justo de Fela sí vale la medida no te la puedo dar porque es incógnita vale es incógnita ella mide una incógnita vale entonces ahora a partir de este momento tú decides qué peso justo crees que tiene nuestra querida eh 69,200 para abajo para abajo poquito para abajo pero a ver entre medio no si ayudamos a una tenemos que ayudar a la otra tampoco podemos quedarnos aquí que no ayudes a nadie una pistita hombre que no te vengas arriba es que son para las navidades vienen perfectos seguro que a mí se va a quedar encantada yo creo yo creo un poquito menos tal vez un poquito menos un poquito menos yo creo por ayudar por ayudar porque te advierto que aunque ahí hay gente que dice que ayuda después no ayuda ¿entiendes? aquí el colega está acumulando bote y seguro que tiene alguna llamada programada por ahí que nos conocemos aquí el PECAD venga venga dime qué peso crees que puede tener nuestra amiga Fela 67 no no cariño mío no lo siento mucho vale bueno la realidad es que nuestra querida Fela pesa le quitamos el micro ahí lo ven podemos quitarle el micro porque para él es muy importante el peso del micro no sé muy bien por qué porque son casi medio kilo vale pero ahí lo tenemos 60 con 300 gramos 460 360 y para mañana 500 euros no está nada mal 500 euros muchas gracias Fela un placer venga déjeme acompañarla que la voy a acompañar yo ya te puedo se lo ha pasado bien Fela muy bien sí que me alegra a mí mucho se puede usted sentar por ser la primera vez que vengo a televisión me lo he pasado muy bien claro pero por ser la primera vez no es que no haya hecho otras cosas también claro habrá hecho un montón de cosas claro no sé por qué me dice eso pero bueno lo que usted diga no 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 ah la primera vez hombre pero fue por la coña si tiene usted hijo y nieto tuvo que haber la primera vez hace tiempo oh mira la bella se le quedó ahí se le quedó ahí ¿cómo estamos? muy con J pero bien ¿muy qué? con J pero bien ah bueno eso está bien si es con J va bien claro bueno ¿cómo se encuentra? pues muy bien ¿sí? sí ¿contenta está por aquí hoy? pues sí me alegra mucho vale sí vale la veo así como muy ¿no? muy espabilada no espabilada se la veo desde el principio pero hay que serlo hay que serlo pero usted que ha venido ¿usted cómo se llama? ah pues yo vine al público a ver algo pero ¿cómo se llama? yo me llamo África qué bonito África qué nombre más bonito ah no sé si te gusta pero es mi nombre no me gusta me gusta mucho de verdad que me gusta además no es un nombre habitual claro como yo no soy habitual exacto eso también influye sí y cuéntame entonces que vino oye un ratito pasar un ratito un ratito pasar un ratito pero tengo notas pero ¿qué me trajo? unas notas ah bien claro por algo en concreto claro bien 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 muy enterada ah sí 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 ya la veo yo ya la veo yo sí pero bueno se lo está pasando bien que es lo que me importa sí de verdad sí de verdad me alegra mucho bueno la dejo un ratito vale y después si quiere vengo si quiere si quiere también venir no si usted quiere vengo si no no amiga tú quieres venir yo estoy deseando gracias entonces ya vengo yo esto es lo que se llama una mujer de carácter ¿eh? tiene tiene el rabo tosniado que se dice oye le vas a decir cualquier te mira así como con desafío madre mía bueno vamos a hablar de algo que es muy importante que está ocurriendo en Canarias y está relacionado precisamente con algo que hablábamos antes que es con la población infantil no sé si lo saben pero un 43% de la población infantil de Canarias padece sobrepeso y en un gran porcentaje obesidad eso es mucho Roberto eso es mucho estamos hablando prácticamente de un niño sí un niño no moviéndonos en ese baremo deberíamos de estar por ahí tenemos con nosotros a Irene Barreto que es nutricionista y farmacéutica y también tenemos con nosotros a Leocadio también con nosotros y a Manuel Fuentes que es médico y vamos a hablar un poco de esta situación de qué está ocurriendo Irene tú eres nutricionista vives el día a día del nutrir de cómo tenemos que alimentarnos cuál es lo correcto cuál es lo que no es correcto ¿en qué estamos fallando? ¿qué estamos haciendo mal para que nuestra población infantil en Canarias esté en un 43% de obesidad o sobrepeso? nosotros estamos comiendo mal la raíz parte del núcleo familiar somos nosotros quienes comemos mal y en consecuencia nuestros hijos y futuros adolescentes comen mal la clave está en analizar cómo estamos comiendo nosotros qué lecciones realizamos a la hora de ir al supermercado la clave está hay una cosa importante que nos suele pasar a veces con los niños en general cuando el niño se empeña en no comer algo y parece que por bueno venga deja que no se lo coma ya se lo comerá cuando sea grande ¿estamos actuando bien cuando hacemos eso? no tendría por qué suceder así si nosotros en casa nuestra alimentación la oferta que nosotros le hiciéramos al niño de alimentos fuera saludable esos casos no se darían pero no obstante hay técnicas para que en caso de que no quiera comer determinados alimentos poder introducirlos hay métodos introducirlos en muy pequeñas cantidades durante tiempos prolongados de 15-20 días en muy pequeñas cantidades como si fuera una dosificación de una medicación está demostrado que lo asimila el paladar es decir que hay unas ciertas técnicas donde podemos introducir a los niños alimentos como las verduras a veces etcétera que parece que no suelen gustarles tanto claro mostrárselos también la presentación influye muchísimo a la hora de de que les guste o no ya de entrada vale vamos a hablar de patologías asociadas que es la diabetes ¿cuáles son digamos esas patologías asociadas Manuel? pues sobre todo estábamos hablándolo antes la prevalencia de la diabetes que hay tan tremenda aquí en Canarias también influenciada en parte por la consanguinidad la hipertensión arterial todo esto deriva también de otros factores de riesgo como puede ser el sedentarismo y las cardiopatías las diferentes cardiopatías que pueda haber ¿y esto puede pasar en un niño? en un niño evidentemente pues para que se produzca el proceso de la arteriosclerosis que al final lleva todo este tipo de factores de riesgo bueno pues no ha dado todavía ese tiempo pero es verdad que un niño que empieza desde pequeño a ser gordo lo aseguro que de mayor sea gordo evidentemente cuando uno de pequeño come y tiene grasa en exceso el organismo como que prepara el almacén para ese exceso de grasa y ese almacén lo va a tener para el resto de su vida con lo cual seguro va a ser una persona obesa oye los niños tienen más sobrepeso que las niñas ¿a qué es debido esto? sobre todo es debido a que pasan más horas frente al televisor con videojuegos con aparatos tecnológicos los niños varones que las niñas y también se asocia al desarrollo tardío en cuanto a la maduración el desarrollo de la pubertad de la adolescencia las niñas maduran antes serían los dos factores que determinan una cosita que te quería comentar que muchas madres hemos hecho lo mismo mis hijos cuando eran pequeños aquello de venga la última cucharadita y venga a meterle más comida al niño y venga a meterle más comida al niño ¿crees que eso es correcto? ¿o cómo podemos evitar para que ese comportamiento no llegue de adolescente y luego de adulto? claro ese comportamiento y la predisposición o no a la obesidad o al sobrepeso ¿hay un factor genético? que no es tan importante como se cree solamente estaríamos hablando de un 10% y el resto es el ambiente precisamente ese tipo de comportamientos o actitudes que tenemos los que fomentan un poco o enfatizan esa predisposición que coma lo que se le ofrece y que sean alimentos de calidad en los que se promueva el consumo de cereales integrales de verduras de legumbres las grandes olvidadas el año 2016 la FAO el año de las legumbres el coste con respecto a otro tipo de productos procesados es mucho menor y la calidad nutricional es máxima Irene yo soy madre también tengo dos niños uno de cuatro años y otro de dos ella come mejor que él si te lo tengo que decir no sé por qué si porque ha visto otros alimentos que comemos en casa pero ya de chiquitita come lechuga algo impensable con dos años pero a mí me asombra y me gusta hay que seguir por ahí nosotros los padres a mí me obsesiona eso alimentamos correctamente a los niños aquí en Canarias ¿dónde estamos fallando? ¿qué alimentos estamos dando en demasía que no debemos dar? todos aquellos que se publicitan todos aquellos que la industria alimentaria nos vende nos bombardea continuamente tenemos que son súper calóricos ¿no? claro el contenido calórico es máximo el contenido azucarado es máximo el de grasas transgénicas es máximo hay que dar alimentos que no estén envasados verduras como decimos orientar la compra hacia el mercado no a la grande superficie volver a cómo comían nuestros abuelos es un poco la dieta el botajito la ensaladita todo lo que se prepara dentro es en casa claro nosotros estaríamos fallando en los tiempos de cocción el trabajo los horarios comida rápida procesada fácil de consumir y a la vez tenemos esa carencia con respecto a entonces Irene perdona si estoy entendiendo bien es tan fácil como cambiar las pautas ¿no? no no solamente cambiar las pautas cambiar el estilo de vida y tiene que ir de la mano de la actividad física en la misma ecuación no se concibe una sin la otra tiene que ser tanto el cambio alimentario siempre de la mano de evitar disminuir de intentar aumentar esos niveles tan altos de sedentarismo que tenemos actualmente en Canarias estamos a la cabeza caminar hacer deporte claro actividades dirigidas cualquier hobby que les guste fomentarlo a la semana diariamente de una manera u otra implicar a los niños en la compra en la cesta de la compra es que se me viene a la cabeza el ejemplo de un buen amigo que lo que hace es lo que tú has dicho me vino por las legumbres no me gusta el potaje de lentejas vamos al mercado y ve a ver compra tú las lentejas estamos hablando de un niño de 12 años y hace el potaje de lentejas el brócoli se lo come el niño si hace la comida se la come y él ha descubierto claro él ha descubierto que entre otras cosas porque una cuestión de dignidad si lo he hecho me lo como claro unas tortillas muy buenas unas tortillas muy ricas y demás yo creo que es importante lo que estás diciendo y sobre todo es muy importante que tengamos en cuenta que estamos acercándonos vuelvo lo mismo estamos acercándonos a las navidades vamos a plantearnos que es lo que queremos probablemente ya nuestros hijos tienen todas las consolas que necesiten vamos a volver a comprarles una pelotita una pelota que es divertidísimo una bici un palo un palo todo eso provoca que el niño sea un niño más activo y después a nivel no solo no nos olvidemos que asociado a la obesidad también lo hemos comentado antes asociado a la obesidad también hay una parte importante de acoso escolar y demás todo se va mezclando y el niño de una forma muy cercana efectivamente entonces vamos a tener en cuenta eso es muy importante no nos quedemos solos sobre todo para quien nos ve en que el niño coma mejor o peor sí que es importante pero que el niño se sienta bien como está es magnífico eso es algo genial y que sienta además que forma parte de ello yo mi sobrino la verdad es que se pifian por comerse un potaje de berros o sea eso es increíble pero es verdad o sea mi hermana cuando dice hay potaje de berros hay que ver como esos niños vamos abren boca y con su quesito con su gofito como decimos aquí en Canarias ellos la verdad que lo disfrutan eso a mi me parece maravilloso yo me pregunto yo me pregunto si realmente como bien decías esa obesidad infantil está relacionada con esos trastornos de la alimentación está relacionada como bien decías y quiero hacer especial hincapié en eso los problemas psicosociales es fundamental y va un poco encauzado a que junto con la anorexia la bulimia el trastorno por atracón se puede incluir ahí Irene a mi yo se me viene a la cabeza yo vamos mi abuela en la Perdoma en su casa cuando se hacía la comida alrededor de la hora de la comida estábamos todos por ahí nadie trabajaba sino mi abuela pero nosotros vamos a decir pinchábamos es algo muy importante que hoy no se ve no se ve claro la cocina te vas a esconder y te vuelves a la tele claro la cocina era grande y estábamos allí abriendo los calderos por supuesto a ver lo que había coger el huevo duro hoy tenemos una actitud por tiempo que es preocupante con respecto a la alimentación y es que las familias comemos poco juntas es decir llegas le pones la comida al niño o a la niña come solo y tú a tu rollo como decimos y eso es algo que a veces no nos percatamos y tiene que ser muy importante que tengamos en cuenta porque eso implica comer mejor percatarte de lo que tú dices de esa exposición de comer toda la familia en una manera de alimentación más alejada en un momento de comunicación especial muy especial tenemos un caso en La Palma precisamente que está ahora nuestro compañero Darío con una chica que mientras fue niña pues tuvo sobrepeso y todavía con su edad adulta ahora lo mantiene y queríamos hablar con ella para que nos contara un poco cómo fue ese proceso ¿no? cómo ha sido para ella su vida oye cómo convive con ello en todos los aspectos sociales de salud etcétera así que vamos a conectar con nuestro compañero Darío Darío buenas tardes hola buenas tardes estoy con Nati ella nos comenta que de pequeña ha tenido sobrepeso y actualmente pues sigue una alimentación que no es lo recomendable según un nutricionista no come a sus horas pero también por su vida diaria ¿cómo ha sido tu alimentación hoy Nati? pues hoy por ejemplo no he desayunado o no desayuné más bien almorcé tarde sobre las 4 más o menos cenar no sé si cenaré porque no sé si llegaré con ganas de comer a mi casa y siempre tengo una vida las comidas son súper siempre adhesoras no me alimento bien siempre he tenido sobrepeso desde pequeña ¿has hecho alguna dieta cuando eras pequeña o hacías ejercicio? ejercicio hacía algo pero bastante poco y dieta si he hecho a lo largo de de mis años pues si he hecho alguna que otra dieta pero siempre me he cansado siempre me he cansado de estoy las hago estoy a lo mejor una semana dos semanas un mes y me canso y no las sigo bueno Roberto no sé si quieren preguntarle algo desde Plató si mira precisamente relacionado con el tema de las dietas que yo creo que es importante esas dietas que ella ha llegado a cabo son las famosas dietas milagro o han sido dietas que ha tenido controladas por un endocrino por un médico o fueron dietas que ella sola decidió hacer por su cuenta no no las decidí yo sola las llevaba las tenía controladas por por personas que se dedicaban a eso y pues para mi punto de vista si son las llamadas dietas milagro porque no era ningún nutricionista ni demás entonces es verdad que se bajaba de peso pero cuando ya no haces la dieta pues obviamente lo que bajas lo subes con la misma tiene el famoso o creo llamado efecto rebote de todas formas la palabra dieta efectivamente claro nos ponen en una situación de restricción calórica que está condenada al fracaso el 80% de las personas que están a dieta fracasan cambiar el concepto un plan alimentario como decíamos cambio de estilo de vida promover la actividad física ¿estás haciendo actualmente alguna actividad no, actualmente no hago nada de ejercicio claro pues ahí estaría la clave actualmente no hago nada de ejercicio y hacer actividad física regular todos los días si no puede ser dirigida pues caminar con intervalos de intensidad que sea diario mínimo 30 minutos de duración y cambiar la calidad de los alimentos más que qué alimentos tomas a cuáles no la calidad cereales integrales sustituirlos por pan blanco el arroz blanco la pasta blanca introducir cereales integrales verduras legumbres como comentábamos sería un poco la calidad ¿alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta? ella me comentaba que ella me comentaba que no es que coma tampoco bastante ¿verdad? pero sí que coma a 10 horas y por tu trabajo sí pues eso a veces no desayuno prácticamente no desayuno casi ningún día a veces almorzo a las 3 las 4 las 2 nunca tengo una hora de sentarme a almorzar sino más bien lo que entiendo que te suele pasar es que al no realizar el número de comidas adecuadas durante el día que es para que nuestro cuerpo pues no tenga la sensación de digamos de reservar lo que suele hacer porque nuestro cuerpo dice como me das muy poco de comer y en un momento determinado reservo la mayoría de las grasas por tendencia natural claro lo que te suele pasar es que cuando vas a hacer esas comidas comes en demasía claro porque estás deseando comer entiendo que es así ¿no? sí efectivamente aumentar el número de ingestas y reducir las cantidades que no pasen más de 3-4 horas sin que realices ninguna ingesta ¿cuántas horas tendría que comer ella o por ejemplo yo que estoy un poquito pasadito de kilos al día? en realidad no es cierto que haya que comer 5 veces que haya que comer 3 depende de cada individuo hay personas que pueden no tener vesícula y llegan a comer hasta 8 veces al día y otras en cambio que con 3 con un peso adecuado y óptimo les va bien oye ¿y el desayuno es importantísimo? ¿es la más importante de todas o no? sí es cierto que el desayuno es el combustible es ese romper ese ayuno nocturno e iniciarnos en el día debe ser clave para darnos combustible para funcionar para tomar energía ¿no? oye despedimos a nuestro compañero Darío y a esta querida amiga que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros su vivencia Nati y bueno mandarle un fuerte abrazo y espero que desde aquí los consejos que te hayamos aportado pues mira a veces la vida es así ¿sabes? ocurre algo y te hace cambiar la forma de ver las cosas y de hacerlas muchas gracias claro bueno yo tengo que continuar con más cosas si me lo permiten esto está muy interesante pero me tengo que ir a otro lado ¿vale? adiós vengo enseguida tengo días tengo días que me voy que vuelvo depende de todo un poco ¿qué tal África? quiero que sepa que no me ha dado ni un beso ni un detallito ah bueno ya decía yo la memoria de África claro que sí que es preciosa memoria de África exacto ¿cuándo está el micro? que se la ve que ya sabe yo no estoy acostumbrada al micro ¿no? no pues pongo se lo acerca un poquito más y ya está sí ya bien bueno y está bien como que le gusta el programa pues sí sí lo que pasa que a veces las personas hablan con un poco fuera de lugar porque yo respeto todo lo que se está diciendo claro hay que respetar sí respetar pero hay mucha necesidad hay mucha hambre claro también y no se puede llevar una dieta si tuvieras la cantidad de gente que se tira hasta la basura a buscar la comida tienes razón cariño ¿qué dieta va a coger esa gente? por eso yo siempre no pero lo que estás diciendo está muy bien porque yo eso se lo digo muchas veces a la gente porque yo soy por ejemplo muy negado pero porque me enseñó mi abuela mi abuela que fueron personas de la época de pasar hambre de pasarlo mal que muchas de ustedes lo saben que han pasado sobresalimos con el gopio exacto entonces mi abuela cuando me veía dejar algo en el plato tal lo consideraba muy mal y me decía no mi niño que tal que cual y eso es importante que lo sepan que tenemos que valorar la comida la comida voy a hacer una cosa vamos a ir un momentito a una cosa que se llama publicidad muy bien vale quiere usted mandar lo que la veo mandona diga usted vamos a publicidad mira mi niño vamos a publicidad esto es y a esperar un poco vale bueno aquí estamos ahora porque estamos en un momento donde nosotros volvemos de publicidad pero queremos dar la sensación todavía de que estamos en el corte de público ¿por qué? porque saben ustedes que nosotros hemos compartido con ustedes hemos sido cómplices porque queremos algo muy especial para África África es una mujer que a lo largo de toda la trayectoria de su vida ha tenido momentos muy difíciles que ha tenido que convivir con ella con sus circunstancias pero fíjense lo que es la vida ha sido generosa al mil mil por mil porque porque sí porque lo decidió porque consideró que era una forma de vida en la que quería ayudar a las personas en que se daba cuenta de que había personas que lo estaban pasando muy mal y ella de su bondad se percató de que tenía una posibilidad de ayudar a toda esa gente pidiendo a lo mejor ayuda a otras personas pero para poder hacerla llegar a quien más lo necesitaba hoy estamos haciendo un día muy especial que lo vamos a hacer para ella y esperamos que ustedes formen parte de él y yo voy a hablar con mi compañero Cristian que se encuentra en un lugar muy particular muy especial muy relacionado con ella Cristian me estás oyendo ¿no? Buenas tardes Roberto bueno cuéntame dónde estás y con quién estás pues Roberto nos hemos venido hasta la asociación cultural García Scamme en Santa Cruz de Tenerife para conocer a esa persona tan especial a África ¿por qué? porque todas estas personas quieren darle las gracias Canono buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes Canono ¿qué va a pasar hoy aquí? bueno hoy queremos dar una sorpresa gracias a Televisión Canaria y aprovechamos este instante para dar una presión a homenajear a África porque lleva más de 20 años luchando por los demás a la gente que no tiene ella aporta todo lo que tiene ella y más y creo que es de reconocimiento que hoy hoy se le brinde este pequeño homenaje aprovechando Sikri ¿cómo es África? pues mi abuela es una mujer luchadora fuerte con carácter y nadie decirle que la quiero muchísimo y que estamos aquí para homenajearla y decirle y darle las gracias por todo lo que ha hecho por todos nosotros pues como ves Roberto más de 20 años siendo solidaria y ayudando a los más desfavorecidos así que hoy en Buenas Tardes Canarias le damos las gracias a África muchas gracias Cristian me encanta este momento de complicidad fíjense lo que son las cosas yo creo que al final siempre cuando miramos el recorrido de nuestra vida pensamos en logros y casi siempre son más relacionados ¿verdad? con otras cosas estos posiblemente son los mejores logros de la vida cuando la gente puede decir cosas tan maravillosas de ti como acaban de decir ahora de África una mujer que la llaman la mujer de hierro pero yo creo que hoy nos va a sorprender porque se van a dar cuenta del amplio corazón que tiene pero que tiene que ser muy fuerte muchas veces para llevar todos estos pues bueno elementos y actos de solidaridad que ella lleva adelante ahora nosotros vamos a hacer un pequeño gach porque ellos piensan que estamos todavía en publicidad ¿vale? entonces ahora nosotros vamos a entrar como si no pasara nada y ustedes no se lo digan a nadie ya he visto ¿vale? vale vamos a eso siéntate ¿qué tal? ¿todo bien? que me alegra bueno ¿bien? muy bien ¿sí? has hecho uno de los mejores pasos a publicidad que ha habido en la televisión canaria en toda su historia ah pues lo que tienes que hacer es encargarme ahora es que buscamos en el pleo yo lo que te iba a decir si me grabas varios y me los dejas grabados pues sí África te vengo ¿por qué venías tú ahí? ¿por qué venías tú ahí? pues bueno venía para mirar y ver y con y ayudar la señora acaba de decirlo o sea que a veces yo no sé hablar pues ya de público ah mira de público pero bueno venía fundamentalmente no solo de público sino también tú siempre estás pensando en ayudar a los demás sí siempre siempre eso ha marcado mucho tu vida sí porque he tenido un éxito que no pensé bendito el señor que tuviera ese y que la gente fuera tan solidaria que la gente fuera tan buena solo hace falta un empuje y las personas como yo que no tengan ni vergüenza ni tengan miedo sí y porque porque si tienes miedo no haces nada oye una cosa yo te dije antes lo de pero no fue algo que ya eso fue un cáncabo de mi madre porque mi padre no quería bautizarme y entonces ella se llamaba porque ella sí pero mi madre de otra y entonces decía ay África no hay que bautizarla escondida y me venía a enterar yo cuando me fui a casar así que tú te quieres enterar ahora ¿sí? oye cuando me casé ¿y cómo fue? ¿cómo fue? que dice no mira hay una que coincide con los datos con los apellidos con tal pero no es África ¿y cuál era el nombre? Carmen Fuentes que me lo puso el culo Carmen es bonito ya te vale es bonito a mí me gusta África pero tú sabes una cosa que yo escribí yo estuve falsificando mi nombre toda la vida claro y ahora no me llamas Carmen ni amiga sí ¿no? ya te llaman Carmen y te giras no 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 claro que también enterarte cuando te vas a casar que te pusieron Carmen es que tiene tela sí es verdad tiene tela la cosa yo te iba a pedir un favor sí dime ¿tú me acompañarías? sí como no sí de verdad pero como me caiga ya sabes no despacio por favor te lo pido no pero esto no tiene seguro si tiene se mueve que me caigo no importa como un seguro porque si tiene seguro no importa yo te voy a pedir que te pongas aquí con nosotros sí está mi compañera Rebeca Rebeca ¿cómo está? ¿cómo está? bien mi niña tú conoces muy bien a Rebeca sí hola mi niña ¿qué tal? ¿cómo estás? mira siéntate aquí mi niña que tiene la voz muy dulce pero según te la voz es ella también sí sí bueno es un timbre de voz ponte aquí a mi vera apóyate en el cojincito vale vale África que estás maravillosa mira espera un momento me lo confirman acaban de hablar con nuestros abogados y sí tenemos seguro incluso de responsabilidad sí por eso porque vamos a ver entonces no es que yo me encargaría de que lo tuviera sí ¿no? no seguro que vende seguros a comisión también no eso no pero tú no me conoces revuelvo en serio izquierda a mí me gustaría a mí me encantaría sí hablar contigo de ti de ti porque a mí me gusta conocer a las personas y para eso es bueno hablar ¿verdad? claro compartir cosas no tiene nada de malo no ¿te molesta si te pregunto la edad? no que va que ahorita cumplo 80 años ya te vas a leer claro está muy bien está muy bien yo no sé si estoy bien pero tengo 80 no no está de maravilla a ver tengo 80 yo te veo con una lucidez mental mira y te voy a decir y que todos yo tengo un montón de voluntarios en la asociación y los tengo yo digo mi madre ahí viene África la mujer de hierro dice pero es que la más que habla y la verdad que son y además los he enseñado a pedir los he enseñado a coger el coche y un camión vámonos a buscar comida porque es verdad que de aquí le doy la gracia a Hernán del Banco de Alimentos gracias a él que nos da bastante comida y la Unión Europea y entonces pero no basta no basta con eso y entonces yo me dedico a ir a la danza tú vas a ayudar a todo el mundo yo te voy a proponer una cosa porque esto lo vamos a contar lo vamos a hablar pero yo quiero conocerte a ti me gustaría hacer una cronología de tu vida que me contara ¿no te importa? a mí me encantaría porque estoy seguro que tienes miles de historias que contar por ejemplo hijos ¿cuántos hijos has tenido? bueno he tenido seis seis hijos doce nietos y diez bisnietos ¡guau! exacto ¿qué más quieres? ya yo hice lo que tenía que hacer ya cumplió ya cumplí ¿con qué edad te casaste? me casé con diecisiete diecisiete años qué joven ¿no? sí ¿cómo se asumía antes tan rápido la vida y la responsabilidad? sí, sí, sí es verdad ¿y qué empezaste? cuéntame ¿trabajabas de algo? bueno yo era peluca bueno en principio yo mi madre era yo estaba te voy a decir cuando yo nací yo fui hecha de penalti a ver ¿tu padre jugaba al fútbol? sí era el señorito y mi madre iba a limpiarle y entonces me hizo es mía bueno y yo estaba pusieron la porque era una clase alta y bueno y la sirvienta lo que pasaba en aquellos años bueno pero me las cargé a todas no te vayas a creer que eso se quedó así y me llevaron con mi abuela que era muy humilde que no había luz que no había agua que pase más hambre que un ministro en resumen mi vida se basó en eso en estar separada pero era feliz porque era lo que conocía yo no tenía para para nada para nada ni para hacer más hambre y luego ¿sabes qué me pasaba? que me orinaba del hambre que tenía la chica y yo me hice la propuesta de decir cuando yo sea mayor voy a luchar por la gente que no pase lo que hice pasando aunque yo era fuerte pequeña yo ahora me doy cuenta que algo me protegía a mí porque algo especial nunca he tenido miedo ni tengo que conste por eso me enfrento a todo el mundo que la edad de comer era 264 200 300 personas al mes ¿qué dice? de familia tengo con papeles 900 ¿900? multiplicado por hijos, abuelos pero aquí me dicen no te ceda es cedo sí porque me vienen del norte del sur caminando con 5 y 6 niños entonces yo busco comida para toda esa gente incluso hacemos un esto para pagar el taxi porque vienen caminando pero tú no ves aquellos niñitos tenemos leche ustedes no tienen idea ustedes no tienen idea porque es muy fácil decir una dieta para los niños los dioses y no tienen ni que comer si yo he visto coger de la basura comida mira volviendo a ese tiempo en el que tú hablabas de las necesidades de las necesidades que viviste como niña pero fui feliz ¿eh? fui feliz y eso está bien yo recuerdo yo ahora yo digo ay yo mi niñez pasé hambre pero qué feliz era yo no tuve una niñez maravillosa pero también es verdad que la recuerdo con felicidad pero yo vivía además te digo en San Roque donde es una montaña donde no había sino tres vecinos que yo pensé que era lo que existía no sabía me pensé que no existía más nada mira tú y bueno y esa fue mi vida y luego ¿tuviste muchos novios? esas cosas bueno a ver no el primero que se me presenta ¿el primero? le eché la caña además porque te voy a decir era un hombre muy noble muy bueno lo podía dominar claro porque no la pregunta es ¿a quién no dominas tú? ah si es verdad si si porque se te ve un carácter si 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 es verdad si es verdad a mí sabrás que me dieron la medalla de honor los reyes y de hecho le dije a la reina mira yo te voy a putear y dice ¿cómo? y digo pero permite porque yo y no le hice protocolo me llevaron tres días para hacer protocolo ya te vale como que me doy a mí las piernas y le dije mira yo lo siento yo no tengo protocolo y efectivamente bueno pero lo vio como un acto de humildad como algo bonito y además le gustó porque dice que la gente se asustaba de hablar con ella yo la miraba la cara frente a frente que se mete en el bolsillo usted si no se ha carteado con ella incluso si estábamos carteando ¿no? y tengo ¿se cartea con Leticia? si si y tengo su número privado de ella para cualquier cosita que tú necesites lo tengo y bueno y cada cada mes nos decimos cosas y estoy invitada a él y yo le dije yo no vivo a Madrid porque es la primera vez que fui sé por qué y digo porque esto es una mierda porque sabes que pasa que en Madrid si tú caminas y viene un coche si tú no te quitas te quitas de en medio mira eso yo te voy a preguntar porque yo es que estoy a mí me apetece mucho conocer tu vida que todo esto está muy bien a mí me encanta pero yo quiero conocer tu vida a ver entonces estábamos en el momento pues yo me lo estoy haciendo como una novela me están cantando en el momento en el que dices que conociste uno solo ¿cómo se llamaba él? Manuel Manuel ya Manuel tú lo conoces que era muy noble y dijiste paca paca porque eso es que no desvenía el pobre cuando yo hablaba ya está y como fue el noviaco duró mucho bueno el noviaco que lo conocí con 12 años madre mía y con 17 me casé no hubo más nada en mi vida y entonces murió falleció hace 3 años lo siento cariño sí pero yo soy una incluso fuerte porque a mis hijos les digo yo yo no sé yo a veces pienso que soy extraterrestre porque yo vivo la cosa tan normal y a mis hijos pequeños les digo piensen que estamos en la vida de paz y que en el momento determinado de nuestra vida nos vamos pero no sabemos el momento la edad el tiempo pero sabes lo que es bueno tener el corazón tranquilo y feliz que tú te duermas y sé que felicidad que no tengas cargo de conciencia y bueno y mis hijos así lo han hecho también y en aquellos años como era la boda porque bueno entiendo que eran tiempos difíciles como fue la boda yo estaba trabajando de peluquería que con 11 años vi a mi madre pasando hambre también porque me parecía que lo tenía pero era de estos así y entonces me fui yo a buscar trabajo con 11 años 11 años y le digo mire qué peluquera para yo aprender y entonces me pusieron una señora le hizo gracia la por ejemplo yo era la que le quitaba los pelos le iba a cambiar etcétera y tantos así que con 15 años fue encargada de la peluquería con 12 empleadas toma ya y todos me dieron las llaves y dice acá África aquí lo llevas tú todo o sea que este carácter viene de siempre sí sí te voy a decir una cosa y bueno gracias a Dios porque yo digo mi madre cuántas gracias y cuántas bendiciones le tengo que dar al señor porque es que de verdad yo no sé lo que es la mía yo tengo una enfermedad horrorosa pero me da igual es mi amiga mira ahora viene conmigo al plato viene al plato conmigo se apuesta conmigo come conmigo porque si como la llora bien porque va acompañándome a todos lados que quiere pero es que cuánto tú tuviste un problema tú tuviste un problema es una palabra que no nos gusta pero hay que decirla claro claro que parece que tenemos no forma parte de la vida por eso lo quería explicar mira yo cuando me dijo el médico tienes que venir yo fui sola porque yo digo a mí me hicieron una mamografía y no quería y había un señor periodista que la mujer dice vamos como que yo digo hola muchacha si me encuentro bien pues si me encuentro bien que desde ahí me metieron en la residencia y dice mire venga acompañada y uff luego la leche cacharra digo me fui sola y digo dice no me dicen con nadie y digo no porque lo que me van a decir es que tengo cáncer dice bueno usted misma porque se imagina digo porque mi familia toda falleció de eso y una más a ver que problema pero también es verdad que la enfermedad si tú la asimidas con fuerza o porque no estoy por irme o que no me quieren arriba pero mira te voy a decir una cosa si de verdad tienes y te voy a decir y tú me en coma y les voy a decir a todos que no tengan miedo a la muerte porque es algo especial algo que no no se puede transferir no se puede decir esto es así pero te da una dulzura te da una paz te da tranquila y es algo tan especial que tú eres el que no quiere volver ¿y qué te ha calmado a ti en esta vida? en todo este proceso de vida en todo lo que has tenido a mí no me calma a nadie no te calma nada no te calma ayudar a la gente eso sí pero tú sabes cómo porque hay quien dice ay a mí me quieren tanto pues a mí no me tiran encima porque no puedo porque una ay me dicen menos aceite ay me dicen menos azúcar ay mira que los niños tengo entonces son muchísima gente que duermen en la calle que eso yo les invito que vayan un día un jueves pero hay una que así duermen en la calle cuando yo abro la puerta para entrar aglomerada y entonces tú ves aquellas necesitas gente que no tiene ni con qué taparse pero mira déjame cogerte la mano para decirte una cosa porque yo veo ya que te has hecho tan fuerte si es demasiado yo era de que era así de que mi padre y mi madre eran el novio cuidado ya te va fíjate no pero me llama mucho la atención la actitud que tienes que yo mi objetivo es querer ayudar y entonces ya lo cuentas diciendo bueno toda esta gente lo está pasando mal quiero dejarlo claro y lo que quiero es obtener una ayuda para estas personas y eso está bien pero estoy seguro que en todo eso tú ves un montón de cosas que a lo mejor hasta tú misma te bloqueas al decirlas es decir cuántos sentimientos cuántas lágrimas cuántos momentos yo mira yo te voy a decir toda esa gente que viene y que te pregunta y que te pide y ves a los niños llorando y nos quedamos vienen a lo mejor de Tacoronte de La Brotava gente que no tiene papel o inmigrantes que no tienen papel o gente que duerme en la calle gente que cogen y cogen una casa sin papeles entonces yo a esa gente la recoger y siempre se lo digo a mi gente no quiero que se venga una persona aquí y ustedes se nieguen a darle que quieren darle a todo y la verdad que sí y bueno espérate primero ay Dios mío aquí tengo que dar las gracias primero porque estoy tan agradecida de todo porque yo sola no sería nadie a ver mira al cabildo de Santa Cruz de Tenerife al gobierno de Canarias al ayuntamiento de Santa Cruz al periódico El Día a Teleférico al banco de alimentos Hernán la Caixa bien Grupo Sada bien Hiperjuguete Pecado Boyo todo eso vamos a pedir y nos van bien RJGM después los voluntarios que son un montón que están animados porque yo también tengo gente que es buena que van a hacer los servicios sociales y se quedan y son buenísimos y se quedan contigo sí y son buenísimos y me dicen no pregunten que tienen por qué vienen a hacer esta causa y que sí ya me lo dicen ¿te queda alguno más? sí espérate sí sí espera a ver puestos del mercado Tenerife que nos dan la verdura y fruta todos bien ¿qué más? después Televisión Canaria que cada momento que me necesite ahí está Televisión Española que esta noche a las 9 creo que también sabe Antena 3 que todo el mundo siempre y Televisión El Día que ahora tengo también y bueno y a nosotros nada y a ustedes también a Televisión Canaria que más quiere ahora que te ponga una banderita todo eso sabes que vos y en la radio autonómica también está muy pendiente de usted sí también es verdad y esta noche salgo creo muy bien ahí y a Rebeca pero ¿sabes qué pasa? porque no tengo miedo sabía no tener miedo me enfrente una vez vino televisión y dice vamos a ver cómo pide y yo tiesa con una joporra y claro todo el mundo me da porque ven las cámaras ven todo y entonces le digo claro ustedes ríen y me van a decir que no más de una vez me lo han dicho esto tengo entendido que partió de un origen con tu marido mi marido era la persona débil bueno tranquilo muy noble y yo era la fiera cuando pasaba cualquier cosa mani porque hay algo yo y entonces yo leaba a todo el mundo ahí en África y todavía ¿sabes? oye cuando alguien es tan solidario como tú a veces las personas que las tenemos cerca los hijos los nietos a veces no sé si es el caso pero a veces pasamos desconsuelo de esas personas ¿sabes? porque se dedican tanto a otras que a lo mejor no se dedican no a mí yo estoy contenta de no me voy a ir cerca ¿estás loco? mira yo el carácter mío a ver mi carácter es para yo vivo sola tengo una casa con cinco habitaciones todos al principio de fallecimiento todos me querían llevar pero yo soy una persona libre tengo una libertad y a mí no me van a quitar esa libertad ni me la van a cortar y yo no quiero que me domine nadie no me domino mi marido va a dormir mi hija nada ¿no? y tengo a mis hijos que mamás esto yo voy a casa de una hija y la mamá es pregui pero siéntate ahí eso yo no o sea que yo no yo ni siquiera me entiende no no te entiendo pero ellos están contentos y que tiene de malo me parece bien todo es algo suficiente claro y la relación entre ustedes es buena pues es maravilloso es que parece que tiene que haber una relación perfecta no 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 parece que hay un canon no no hay un canon escrito yo me llevo bien así con mis hijos pues muy bien pues claro que tiene de malo mira en navidad dije voy a pedir un favor no quiero salir con nadie no quiero a nadie porque me gusta mi soledad y mi libertad no me vas a invitar y mi espacio y mi espacio y mis hijos están todos y ahora me dicen mamá yo te hago favorear te acabas de hacer la loca totalmente te dije no me vas a invitar a nada Dios salió por el otro lado ayúdate a la sociedad y con lo mismo que yo yo te ayudo no que haga falta con lo mismo que das te invito ah muy bien vale está bien eso pues si claro bueno es verdad es verdad con quien va a pasar noche buena yo no que yo quería pasar la sola porque yo ¿cómo va a pasar la sola? pero soy feliz a ver si me entiendes yo no sé que tan difícil es yo cojo mi maquilla y me pongo me apuesto y hasta mañana me apuesto si me sacan lo que tengo yo gano una miseria pero los chicos que vienen y las personas que vienen pues hacemos recolecta y entre ellos mis socios que son los colaboradores que luego se quedan hay gente que hace los servicios sociales y mira que soy una vida mala pero ellos están contentísimos porque todos se quedan allí yo tengo más de 90 chicos haciendo ahora mismo tienes 90 voluntarios voluntarios que incluso el banco de alimentos cuando necesita la ayuda para la recogida la gran recogida de alimentos hay que me llamar a mí una cosa que me llama o me gustaría preguntarte dentro de esos voluntarios a lo largo de todos estos años ¿ha habido gente que en su día fueron necesitados y que después han querido convertirse en voluntarios para ayudar a otras personas como les ayudaron a ellos? no, lo que están ahora mismo están todos necesitados sí, están todos necesitados es decir que son personas voluntarias que están necesitadas y ayudando a otros sí, es verdad increíble sí, sí no, pero la gente es buena ¿sabes? nosotros no los hacemos mal pero son buenísimas la gente son algo algo que hay que tocarles el corazón mira, para no decir más no, no, espera un momento ¿y a ti cómo se te toca el corazón? ¿a mí? ay, ya ha aparecido una piedra yo no sé a mí, tú sabes no, tú sabes lo que me den nota la satisfacción de decir cuando va alguien llorando cuando viene un señor con 50 años con 4 o 5 niños y cuando ves cómo se abrazan los niños ves cómo se llevaron la comida mira, eso me voy en una parte y entonces digo ay señor pero qué dolor me da dolor ¿sabes? me da dolor ahora vino un niño un bueno, un niño un hombre de 45 años que no tenía manta y se arropaban todo y digo ay, eso no pues no hice sino una llamada que uno viera nos buscamos manta buscamos sábanas buscamos ropa ahora va a dar a luz mira, recibí un mensaje ahora mismo, hace un ratito de un señor pedí para un señor que va a dar a luz la mujer al final de esquema no tiene cuna no tiene nada ya tiene todo qué bien o sea que yo hay gente tan solidaria hay gente tan buena pero yo lo que no quiero que piense yo cuando digo hablar de estas cosas por ejemplo él no tiene que llevar una buena nutrición qué buena nutrición por si no tiene ni para comer y se meten a lo que cojan tú sabes cómo yo vi a gente cogiendo de la basura y cortando una manzana dos niños y le decía papá esto sirve sí, sí le quitamos un poco más y yo le dije mira pero eso para qué para cenar y eso lo vivimos aquí en nuestra tierra sí no sé qué decir lo que se vive aquí no es algo que te estés inventando no, no, no oye yo entiendo que todo este proceso de tiempo te ha llevado hasta aquí sé que ahora además has pasado un momento muy duro porque hace muy poquito te entraron a robar creo me lo robaron todo te lo robaron todo pero vino dice África no se asuste África no usted no se alarme las neveras me las rompieron que por cierto las tengo rotas porque también fueron donadas y no sé pero no tenemos tranquilo porque para todo tengo solución y de verdad que la tengo digo mira ya lo robaron buen provecho venga los coches y vamos a buscar comida a pedir yo no pensé que la gente fuera tan solidaria yo no sé cómo recorrió que yo en onda cero le digo porque Zayda la intercambi dice lo siento casi llorando tú que haces todo digo no Zayda estoy contentísima y al que me está oyendo le digo estamos en directo está en el aire sí pues que venga de vez en cuando porque me llenaron la gente que yo no sé lo volvieron a llenar todo la gente tres veces más se triplicó lo que se robó se triplicó tres veces más mira de huevos de pescado de carne de verduras y toda esa comida ahora no tienes neveras muchas veces para mantenerlas pero las doy se dan enseguida porque hay necesidad y la gente lo necesita hombre pues mira pues a lo mejor podemos hacer un llamamiento de gente que tenga alguna neverita que le sobre y que quieran aportarlas para que tú puedas guardar esos alimentos que son precederos bueno pues mira desde aquí lo hacemos y también saben lo que no nos dan mucho esto cosas de aseo sí porque dan mucho garbanzo que dice que no no vamos a las eso fue lo único que dan las garbanzos latas etcétera entonces nosotros hemos buscado sitios adecuados de verdura y fruta que la damos los sábados para los niños y bueno y hacen falta cosas de aseo y que hay que decirle a la gente que también dentro de lo que pueden regalar para comer que también podemos regalar un poquito a veces cosas de champú exacto jabones toallitas colonia etcétera cepillo de dientes también hasta de dientes eso es lo que nos dan pero entonces eso también lo necesito ¿sabes? y ahora mismo o al estatal me llamo una señora ya tienes la cuna y tienes la ropa toda del niño que va a nacer después me llamo otra o sea que la gente colabora que yo estoy asombrada mira yo quisiera ahora hacer un momento para contar porque habrá mucha gente que habrá estado desde el principio con nosotros otros puedes que no pero quiero hablar de ti de África una mujer que está a punto de cumplir 80 años que empezó su vida desde la más absoluta humildad que ha tenido 6 hijos muchos nietos y bisnietos que la vida la puso en un duro trance hace unos 20 años con un cáncer de mama que superó y que sigue aquí luchando hombre estás con él aquí ¿no? estoy aquí me estás acompañando lo que me están troceando de vez en cuando diciendo qué palabra más buena que tengo porque me vienen un cachito otro cachito te digo yo tú déjame contarlo bueno tú déjame contarlo a mi manera tú lo puedes contar a la tuya y ahora déjame contarlo a mí a la mía entonces yo te pido ahora que me dejes solo contar yo te dejo venga gracias no te enfades conmigo no te me vires que me quemo un lado si estás en la sociedad si te muevo yo iré pero sí que es verdad que quiero decir que eso que has pasado por un momento complicado y después hay algo muy importante que debería lo sé pero me gustaría decirlo porque es verdad hay mucha gente mayor que nos está viendo desde casa lo sabe lo sabe cuando has compartido tu vida con alguien toda una vida y ese compañero se va se va una parte de tu vida y se te ha ido una parte de tu vida pero sin embargo sigues ahí luchando te levantas cada día vas a buscar soluciones para gente que ni conoces que eso diríamos cualquiera no, no ¿por qué? y tú no tú es sencillamente porque sabes que lo necesitan y eso es algo tan importante y tan solidario que muchos de nosotros no llegamos ni a sentirlo y te lo digo de corazón no llegamos a sentirlo lo que tú eres capaz de sentir es una capacidad de amar tan inmensa que a mí me gustaría que supieras que hay mucha gente que te quiere decir algo ¿vale? hay mucha gente que te quiere decir algo y yo quiero que ahora veas algo y creo que sería bueno que miraras como me digan algo malo que se prepare mira yo quiero que mires aquella pantalla de allí aquella grande inmensa y que veas lo que va a ocurrir me van a regalar no lo sé escucha ah mira sí claro mira mi hijo están todos ahí sí buenas tardes Roberto buenas tardes compañeros Poesía África te queremos dar las gracias todas las personas que nos hemos reunido aquí en la asociación cultural de García Scámez y te quieren dedicar unas palabras Adela buenas tardes hola buenas tardes Cristian si queríamos leer algo que hemos escrito para ella África queremos aprovechar para expresarte todo nuestro cariño y admiración por la persona valiente que eres y el coraje que siempre has mostrado hoy estamos aquí una pequeña representación de la gran familia que has adoptado de todos los lugares de la isla y de fuera de ella también queremos darte las gracias por tu implicación y compromiso porque siempre has estado ahí dando olvidándote casi siempre de ti misma para centrarte en las necesidades de los demás por todo ello queremos decirte somos muy afortunados de tenerte y te queremos de todo el corazón pero aquí no acaban las sorpresas África porque fíjate estas niñas tan guapas lo que quieren decirte una, dos y tres te queremos abuela y aquí tampoco acaban las sorpresas porque todavía nos queda alguien muy especial a mi nano mira quien te tengo aquí tiene 94 años te queremos mucho gracias África por la gran labor que estás haciendo pues como ves muchísimo cariño que quieren también expresarte desde aquí desde García Cámez para ti para ti África gracias Cristian a ti y a todas las personas que han estado hoy reunidas para decirte esto para decirte que te quieren y que te des cuenta de que todo lo que has hecho tiene su reconocimiento pero ellos valen mucho sí valen tanto tanto que sin ellos yo no soy nadie pues eso te honra más yo por ejemplo tengo la lengua y el pensamiento pero luego los actos los hechos los tienen ellos yo no puedo coger un kilo de nada y si no es ellos que suben comida y comida y comida realmente yo no soy nadie eso se suele decir a veces son mis manos y mis pies sí exacto ellos son mis manos y mis pies sí todo pero estaba Lita ¿verdad? Lita mira ahí está llorando Cristian muchísima yo le dije que gracias a todos y que si no son por ustedes esto no hubiera seguido adelante y los quiero muchísimo a todos gracias Cristian vale transmitele este mensaje gracias compañero y gracias a ti África gracias muchas gracias hay un cariño que te quieren dedicar yo creo que hoy tenemos que ser más conscientes que nunca que gracias a personas como tú hay mucha gente que no solo en estas fechas sino a lo largo de todo el año consiguen tener una vida más digna consiguen incluso dar alimento a sus hijos y a muchos de sus familiares porque no tienen otro sitio donde ir a no ser a tu lado pero es una cosa que ella pedí pues ya me traje me traje 1500 kilos después pedí bueno me han dado de todo ahora pedí aún esto de turrón dice África lo bendito para ver si te puedo hacer algo pero todo lo que pida sinceramente yo me alegro mucho de haberte conocido de haber compartido este momento contigo de televisión y es algo maravilloso el tenerlo pero porque es un ratito mira es un ratito pero ponte conmigo dos días para que tú juegas no no yo me pongo tranquila que ya me pondré tenemos un pequeño detalle para ti que me va a traer mi compañera Marta que bueno es un detalle porque regalar flores es regalar amor ¿sale? ay sí muchas gracias gracias mi niña gracias a todos ustedes gracias a ti que me agradecida y ustedes acuérdense de los pobres y si hay alguna unidad colabore vente conmigo que tengo que decir una cosa aquí dejamos parte como siempre de lo que vivimos aquí en Buenas Tardes Canarias ya lo saben si quieren ustedes algo especial quieren ustedes regalar un momento especial a alguien que realmente lo merezca como es el caso de África de cualquiera de sus familiares nosotros estamos aquí para que ese hecho se convierta en realidad y ahora solo me queda decirles algo que mañana a partir de las 5 y algo volveremos por todo este plató lleno de luz de cariño de color de calidez para traerles un sinfín de cosas buenas tardes Canarias hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!